... Otorgar un aporte único de carácter extraordinario a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile es el sentido del mensaje que se debatió durante la sesión de sala del jueves 10 de septiembre. Iniciando la orden del día corresponde tratar el proyecto de ley iniciado del mensaje que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de la prisión política y la tortura reconocidas por el Estado de Chile. Si le parece a la sala se accedería a la proposición formulada por la Comisión de Hacienda por el cual solicita el acuerdo de la sala para incorporar en el informe ya adecuado la exposición del presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña realizada el día de ayer en dicha comisión. ¿Hay acuerdo? De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el día martes se limitará el uso de la palabra hasta por cinco minutos por diputado o diputada. Rinde el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el diputado representante del extremo sur del país, señor Gabriel Boric. Diputado Boric tiene la palabra. Silencio en la sala. Se va a rendir el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado Boric. ¿Están los compañeros expresos arriba? Esta es la parte formal. Después vienen los discursos. Para informar el proyecto de ley de origen en mensaje de la Presidenta de la República en primer trámite constitucional que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. Con motivo del tratamiento del proyecto de ley la Comisión contó con la participación de las siguientes personas. Subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva. Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Hugas. Señores Arturo Samit, representante de los Expresos Políticos de Valparaíso. David Quintana, presidente de la agrupación de Exprisioneros Políticos de Rancagua. Guillermo Dávalos, del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares. Y señora Viviana Fernández, del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares. La idea matriz del proyecto es establecer un aporte único de carácter reparatorio a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura que han sido reconocidas por la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura y la Comisión Asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, incluyendo a los cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica. Cabe señalar que el proyecto de ley no requiere cuórum especial para su aprobación. El proyecto fue aprobado en general por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Gabriel Boric, Tucapel Jiménez, Felipe Leterier, Roberto Poblet y Raúl Saldívar, en tanto que se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma. Fundamentos del proyecto. Cabe señalar que en la Comisión hay 13 miembros, los demás no estaban presentes. Fundamentos del proyecto. Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como lo han atestiguado sendos informes de las comisiones de verdad que se han creado para investigar los hechos ocurridos en ese periodo. Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a los compatriotas que vivieron y tuvieron que pasar por esta terrible experiencia. Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el país retornó formalmente a la democracia, hasta la fecha se han constituido dos comisiones de verdad que han calificado a las víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son, en primer lugar, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que operó entre los años 2003 y 2004, y dos, la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura que funcionó entre los años 2010 y 2011. Ambas instancias calificaron un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura. Agrega el mensaje que, mediante las leyes número 19.992 y número 20.405, el Estado de Chile consagró diversas medidas de reparación tendientes a resarcir el daño provocado a las víctimas de prisión política y tortura y a sus familias por actos cometidos por agentes del Estado y por civiles con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes, aunque son reconocidamente insuficientes. Sin perjuicio del anterior, cabe tener presente que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y en particular de acuerdo al artículo 9º de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita por Chile y ratificada en 1988, los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas de delito y tortura. Dice compensación. En el mismo orden de ideas, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también suscrita y ratificada por Chile en 1988, expresa en su número 1 que todo Estado parte velará porque su legislación garantiza a la víctima de un acto de tortura, la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a la indemnización. Adicionalmente, y considerando un argumento ético, cual es que durante el periodo de la dictadura fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, corresponde al Estado reparar directa, justa y adecuadamente en la medida en sus posibilidades el daño que se causó. En síntesis, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y en especial a las víctimas de la dictadura y sus familiares superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Contenido del proyecto. Este consta de cinco artículos. La norma principal, artículo primero, señala que se otorgará un aporte único de carácter reparatorio por un monto de un millón de pesos a los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por los informes de las dos comisiones que se crearon para tal efecto. Si el titular hubiera fallecido sin recibir este aporte, el mismo será entregado a la cónyuge sobreviviente quien recibirá el 60% del monto antes indicado. La suma a que se refiere el proyecto no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y en consecuencia no será imponible, tributable ni estará afecto a descuento alguno. Su pago se efectuará en una sola cuota a partir del mes subsiguiente de la publicación de la ley respectiva en el diario oficial por intermedio del Instituto de Previsión Social, IPS. Modificaciones incorporadas durante la discusión particular. Durante la discusión particular la comisión le introdujo una sola modificación al texto original, específicamente el artículo primero, inciso primero, en el sentido de que el aporte único que se estipula es de carácter parcial, toda vez que, según los antecedentes que se entregaron, a futuro se va a complementar este beneficio con otros, cuyo monto será materia de otra negociación. También agrego, pese a que no está en el informe de la comisión, que la comisión se discutió latamente respecto de la discriminación que importaba el hecho de que solamente de haber fallecido el titular el aporte fuera entregado a la conyugue sobreviviente, siendo excluidos los conyugues sobrevivientes. La subsecretaria argumentó de que no podíamos cambiar el sistema previsional mediante una ley de esta característica, muchos argumentamos en contrario, pero desgraciadamente se impuso esta visión y por lo tanto va a ser solamente para la conyugue sobreviviente. Esto es lo que puedo informar a la sala. Muchas gracias, diputado señor Gabriel Boric. Rinde el informe de la comisión de Hacienda el diputado representante de la región de Los Ríos. Diputado señor Enrique Jaramillo, el podio lo está esperando. Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo. Gracias señor presidente. Señor presidente, me corresponde informar sobre uno de los temas relevantes en la historia de nuestro país, como fueron los problemas suscitados en su oportunidad, como la violación a los derechos humanos. señoras y señores diputados. La comisión de Hacienda informa y expone a ustedes el informe relativo al proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. en este primer trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de simple. La iniciativa tiene por objeto otorgar, como lo ha dicho el informante de la comisión técnica, don Gabriel Boric, tiene un aporte reitero único de carácter reparatorio de un millón de pesos para los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas del informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura y para los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura. Elaborada por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura conforme a las leyes 19.992 y 20.405 respectivamente. No está ajeno al comentario de este informe lo sensible del proyecto para los miembros que integraron la comisión. Prosigo. Si el titular estuviera fallecido y no se le otorgó este aporte único, dicho aporte será entregado a la cónyuge sobreviviente y o los titulares quienes recibirán el 60% del aporte referido en el inciso anterior. El aporte será pagado en una sola cuota a partir del mes siguiente de la publicación en el Diario Oficial a todas aquellas personas que teniendo alguna de las calidades especificadas en el artículo primero soliciten el beneficio en el Instituto de Previsión Social entendiendo que hay beneficiarios que aún no saben de este aporte a pesar de los años sucedidos y pasados. Con todo, establece que dicho aporte será imputable al monto que en su caso se otorgue a cada víctima de prisión política y tortura por concepto de reparación pecunaria. ¿Qué reparación? El referido aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y será de cargo fiscal su pago y lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota. La Comisión Técnica dispuso como de competencia de la Comisión de Hacienda la totalidad del proyecto de ley. Por ello nos hemos permitido hacer comentarios señoras y señores parlamentarios comentarios un poquito más profundos sobre el sensible tema que hoy día relato y que provocó este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda. El artículo quinto establece que el gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2015 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo al producto de la venta de activos financieros del Tesoro Público. Los activos son los que normalmente año a año el Estado vende. Dentro del Tesoro Público se tiene ese ítem especial. En cuanto al impacto en términos de costo fiscal de este proyecto el informe financiero señala que la iniciativa beneficiará con el referido aporte único de carácter reparatorio a 29.898 personas y a 6.187 cónyuges sobrevivientes por lo cual el costo fiscal de este proyecto de ley asciende a 33.610 millones de pesos. suma no menor pero que no repara el daño causado. Comentario vertido por quien informa en la Comisión de Hacienda cuando se trató el proyecto. Durante el debate se presentó una indicación del Ejecutivo que establece la prohibición para el Presidente de la República o Presidenta los Ministros de Estado los subsecretarios los diputados diputadas y senadores y senadoras los intendentes los gobernadores los jefes superiores de servicio y asesores de tercer nivel para solicitar el aporte a que se refiere esta ley donde si hay personas donde si hay personas que cumplen con este requisito y no son menores en suma. Sometido a votación todo el articulado del proyecto conjuntamente con la implicación del Ejecutivo más arriba transcrita es aprobado con los votos de los diputados Manuel Monsalve José Miguel Ortiz Marcelo Chilling y quien habla Enrique Jaramillo se abstuvieron los diputados señores Javier Macaya Patricio Melero y Ernesto Silva tratado y acordado este proyecto informado en sesión de fecha primero de septiembre del 2015 con la asistencia de los diputados Presidentes señor Pepe House Stewart señor Sergio Aguiló señor Pablo Lorenzile señor Javier Macaya señor Patricio Melero señor Manuel Monsalve señor José Miguel Ortiz señor Jorge Rátez reemplazando al señor Santana Marcelo Chilling Ernesto Silva y quien les habla el relator Enrique Jaramillo he dicho señor Presidente Muchas gracias diputado señor Enrique Jaramillo ha entregado el informe de la Comisión de Hacienda requiero pedir la unanimidad de la sala por petición expresa de la necesidad de que ingrese a la sesión a nombre de la Secretaría General de la Presidencia la subsecretaria Patricia Silva para dar cuenta de los detalles que pudiesen aparecer ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo Iniciando el debate Siguiente reglamento Ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia El tema reglamentario el mío presidente ¿Tiene la palabra Tiene la palabra Sí, presidente Punto de reglamento diputado Melero Considero presidente que es fundamental para que toda la Cámara tenga toda la información de lo que este proyecto de ley significa que pudiera darse también cuenta y ojalá leerse o ponerse a disposición o relevar frente a todos los señores diputados lo que está en el punto 7 de la cuenta hoy día que es el oficio en que se da cuenta de lo que fue la exposición del presidente del Consejo de Defensa del Estado don José Ignacio Piña en la Comisión de Hacienda en el día de ayer cuya información a juicio de los miembros de la Comisión de Hacienda fue relevante presidente y que desgraciadamente la hicimos expost de despachado el proyecto pero que tiene información contundente respecto a los procesos judiciales que se han llevado a esta materia las indemnizaciones que se han pagado y los efectos que se pueden generar en esta duplicidad de la acción legal de demanda contra el Estado versus la acción legislativa y considero fundamental presidente relevar y poner en conocimiento señor diputado le voy a interrumpir porque al inicio de esta sesión se pidió la autorización y se logró por unanimidad de que este informe de Marras que usted hace referencia se incluyera dentro de la documentación oficial y ya está a disposición de los señores diputados le pediría no entrar al fondo del asunto está bien señor presidente solamente quiero recomendar la lectura de él nada más lectura recomendada diputado Rutia tiene la palabra muchas gracias presidente presidente este proyecto de ley carece de algo que no es efectivo de no es efectivo porque se llama aporte único y yo que tengo un poco de memoria no es el aporte único que se ha hecho sino que se han hecho varios aportes de distintas naturalezas inclusive yo mismo he aprobado algunos aportes en el pasado porque lo he considerado justo pero este aporte lo considero sumamente injusto primero porque no es un aporte único porque ya no ha habido otros aportes por lo tanto yo quiero entrar a cambiarle el nombre la alternativa podría ser Bono que le encantan a la presidenta Bachelet pero la verdad que Bono está bastante rayado presidente así que por lo tanto le voy a poner aguinaldo aguinaldo de fiestas porque ya estamos a las puertas de las fiestas así que por lo tanto voy a hablar del aguinaldo aguinaldo que lo van a recibir mucha gente mucha gente que lo merece y mucha gente que no lo merece lamentablemente lamentablemente lo van a recibir terroristas lo van a recibir asesinos lo van a recibir delincuentes que ayer en un programa de televisión lo llamaban combatientes increíble como le tratan de torcer la nariz a la historia combatientes en un programa de televisión además lo van a recibir algunos parlamentarios diputados y senadores también son parte porque están en el informe de Vález así que también lo van a recibir así que yo espero que por lo menos los parlamentarios que no reciben este bono se abstengan este aguinaldo perdón se abstengan de votar hoy día y además este aguinaldo tiene una yapa porque este aguinaldo es por 10 millones de pesos ese fue el acuerdo que hicieron con los huelguistas pero un millón de pesos lo tiraron ahora y nueve millones de pesos lo van a tirar más adelante ¿por qué no tiraron los días al tiro? porque estamos en recesión económica porque la presidenta marca 20 puntos bueno en fin por una serie de razones pero el de los nueve millones viene de atrasito partimos con un millón de aguinaldo de fiestas pachas y el de los nueve millones de pesos viene de atrasito total 10 millones de pesos fantástico maravilloso el aguinaldo pero les quiero contar que los adultos mayores de nuestro país recibieron un aguinaldo de 17 mil pesos 17 mil pesos y aquí hay gente que va a recibir aguinaldo de un millón ahora y de nueve millones en un ratito más así de sencillo incluyendo parlamentarios también van a recibir este bonito tan encachado de un millón de pesos ahora yo no estoy de acuerdo en eso ¿por qué? porque ya las reparaciones que yo mismo he aprobado en leyes anteriores con justicia porque creo sinceramente y por eso las he aprobado con esas se cubre suficientemente este asunto pero si siguen habiendo el día de mañana otra huelga de hambre va a haber otra negociación más plata y más plata total como lo han hecho tan mal durante este tiempo este año y medio con la presidenta saquémosle platita al estado saquémosle el checita a la vaca porque lo más probable es que no sigamos siendo gobierno entonces hay que sacar el máximo posible aprovechemos ahora que somos gobierno de sacar el máximo posible y tiene recibe finalmente mucha gente que sí se lo merece efectivamente que sí se lo merece pero mucha gente como dije antes que se declaran combatientes que se declaran cualquier cosa como si fueran grandes patriotas de nuestro país cuando los verdaderos patriotas son los que no reciben esto son los que están en Punta de Peuco los verdaderos patriotas los que salvaron a Chile de la dictadura de Bastista ahí están en Punta de Peuco mal condenados la mayoría de ellos la gran mayoría mal condenados lamentablemente ellos no reciben y ellos son los que deberían recibir a las puertas de un día glorioso como es el día de mañana 11 de septiembre ellos precisamente son los que deberían ser homenajeados los patriotas de Chile los que están en Punta de Peuco los que salvaron a Chile eso deberían ser y no los terroristas asesinos y delincuentes que van a recibir este aguinaldo de fiestas patria ahora he dicho presidente muchas gracias será esa la voz oficial de la UDI muchas gracias diputado Urrutia muchas gracias diputado señor Urrutia en el tiempo de el comité independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Gabriel Boric diputado Boric tiene la palabra que difícil después de de Urrutia diputado Urrutia lo llamo al orden ha sido llamado al orden el diputado Boric diputado Boric ¿qué significa que lo llamen al orden? la tercera va a tener una multa porque ese tipo de afirmaciones a un colega no son aceptables según reglamento diputado Boric por eso lo llamaba a la orden tiene la palabra bueno más allá de de tan chico que ni siquiera me lo he mencionado yo quería partir con con un texto quiero partir con un texto de de un ex preso político que fue detenido a los 17 años de edad que fue llevado a Isla Dawson torturado y hace un par de años murió en el olvido como la mayoría de quienes lucharon por construir un mundo distinto o bien por recuperar la democracia fuera del espacio y la materia en una región altiva sin matices ni colores llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles permanezco sentado como un condenado a la cámara de gas descubro que el temor es un niño desesperado que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano hay disparos ruidos de máquinas de escribir me aplican corriente eléctrica en el cuerpo soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido arden mis uñas y los poros los tranvías en la sala contigua golpean a una mujer embarazada las flores del amor y la justicia crecerán más adelante sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra estos versos son de un poeta magallánico Aristóteles España a quien a propósito de este proyecto quiero rendir homenaje y es que desgraciadamente no bastaron 42 años sino que hubo que esperar una huelga de hambre de hombres y mujeres en su mayoría de avanzada edad para que el Estado chileno entendiera que quienes fueron víctimas de tortura de prisión política por parte del Estado de Chile deben ser compensados digo compensados y no reparados porque entendemos de que nada podrá reparar el daño que se les causó a quienes fueron violados a las mujeres a quienes introducieron ratas en su vagina a los hombres a quienes los quemaron aplicaron electricidad en los testículos y todo otro tipo de tratos inhumanos que muchas veces algunos insisten en olvidar pero a eso hoy día entregamos una reparación una compensación más allá de lo que dice el proyecto que equivale a un noveno del sueldo de cualquiera de nosotros yo no puedo sentirme orgulloso de eso porque creo que quienes fueron torturados quienes fueron víctimas de prisión política merecen mucho más no solo en plata sino en dignidad una dignidad que el Estado le ha negado a aquellos que vieron privada su libertad y justamente su dignidad por el solo hecho de pensar distinto a principios de los años noventa una escritora chilena quizás no tan apreciada en el país como muchos escritores chilenos Marcela Serrano escribió una novela que se llamaba Para que no me olvides les recomiendo su lectura y en esa novela cuenta la historia de una mujer que se enamora perdidamente de un expreso político torturado y conoce a su familia y dice en el año está ambientada en el año 91 después de que sale el informe Rettig dice que una semana después de salido el informe los expresos políticos ya eran incómodos en nuestro país incluso para la misma concertación no nos olvidamos de ello por eso esta compensación pero tampoco nos olvidamos de que los derechos humanos no terminan aquí y quizás un tema que no se ha abordado mucho es que las grandes transformaciones que hizo la dictadura cívico-militar y con esto voy terminando presidente fueron mucho más profundos y los vivimos hasta el día de hoy y el sistema de AFP el sistema mercantil de vivienda el sistema mercantil de educación y de salud no podrían haber sido hechos en democracia y sin embargo tenemos la tarea de revertirlos la tarea inexcusable de revertir estos cambios en democracia para allá vamos presidente justamente en homenaje a quienes fueron víctimas de prisión política tortura y quienes hoy día no están con nosotros gracias diputado señor Gabriel Boric en representación del partido socialista de Chile hace uso de la palabra el diputado señor Raúl Saldívar gracias presidente yo quisiera señalar que no existe forma alguna de reparar el daño que se hizo en Chile a tantas personas cuya dignidad fue severa y drásticamente violentada se arrancó la vida de muchos y por otra parte se situó a Chile en una posición verdaderamente lamentable ante el concierto de las naciones del mundo democrático y civilizado lo que hoy día se hace en esta pequeña reparación insisto es un reconocimiento al dolor a la situación vivida tan apremiante a la tribulación a que fueron sometidos miles de chilenos y que el Estado de Chile no ha reparado suficientemente y por consiguiente hoy día se hace un esfuerzo porque como he dicho no existe forma de reparar lo vivido por esas personas naturalmente un gesto puede ser que el resto del país reivindique a aquellos que fueron puestos en esa situación y de alguna manera les pueda reconocer su dignidad en todos los términos y en todas las dimensiones que ello implica pero desgraciadamente no es posible como hemos podido apreciar aquí en esta sala porque todavía no hemos despejado nuestra conciencia de prejuicios que son insostenibles a estas alturas de la vida en un país que busca una mejor condición para vivir y cohesionarse con todos sus ciudadanos con todos sus vecinos con todos sus hijos por lo tanto presidente me parece a mí que aquí se han proferido ofensas que son gravísimas y que son inaceptables y en un momento particularmente sensible en que buena parte de los chilenos mira con desazón como otro grupo de chilenos por tantos años ha esperado ser reivindicado ser reconocido en su dignidad y por cierto ser valorado y al mismo tiempo ser reparado en los daños que ha vivido de modo entonces que para poder continuar construyendo un país integrado unido es necesario incorporar valores que son esenciales para no solo sostener una democracia que sea posible y proyectarla en el tiempo sino una convivencia que permita superar situaciones que fueron dramáticas y atroces en nuestro país por eso presidente nosotros los socialistas en este proyecto no solo tenemos convicción que hay que apoyarlo sino lo sentimos dentro porque varios de los nuestros padecieron los horrores que implicó esta situación que el país atravesó y que hoy día queremos no solo olvidar sino que queremos sanear de la conciencia de todos los chilenos no para que pensemos igual no para que tengamos el mismo monolítico pensamiento y granítico pensamiento sino para que para que valoremos la vida para que valoremos todo lo que implica compartir una sociedad que busca construirse a sí misma con mejores condiciones para brindarle a cada uno de sus miembros una posibilidad de desarrollo más justo más democrático con más integralidad y por cierto con posibilidad de desarrollar su propio proyecto cada persona pero naturalmente en un sentido colectivo de solidaridad y tolerancia como eso no se ha conseguido se demuestra aquí los socialistas vamos a apoyar esto con fuerza y creemos que hay que seguir luchando para que Chile vaya saneando aquellas situaciones que van quedando enquistadas en la conciencia de algunos que todavía no entienden lo que implica vivir en una sociedad que tiene valores y valores que son fundamentales para construir esa sociedad en un proceso de permanente perfeccionamiento así que por lo tanto presidente los socialistas vamos a respaldar sabemos que es poco no es mucho como se ha dicho aquí se ha exagerado y se ha sobredimensionado esto no vale lo que ha valido el dolor de tanta gente ni siquiera todo el dinero del mundo por lo tanto lo que nosotros hacemos aquí es un gesto valórico que sabemos que es insuficiente pero naturalmente es indispensable hacerlo así que junto con expresar nuestra solidaridad con quienes han venido para presenciar este debate y con aquellos que no han podido estar aquí pero que han padecido y esperan que se resuelva esta situación con ellos queremos solidarizar profundamente y decirles que estamos con ellos pero además apoyamos este proyecto a sabiendas de que no repara definitivamente ni es suficiente es mi palabra presidente muchas gracias diputado señor saldívar en representación de la bancada de la democracia cristiana solicitado el uso de la palabra el diputado señor Sergio Ojeda diputado Ojeda gracias señor presidente mientras algunos se niegan a legislar en materia de derechos humanos nosotros en virtud de nuestra consecuencia política nos esmeramos que se legible en esta materia y se reparen definitivamente los daños y lesiones provocadas por las violaciones a los derechos humanos nosotros si estamos con los derechos humanos otros no están con los derechos humanos definitivamente este proyecto de ley señor presidente otorga un millón de pesos como reparación parcial a los que sufrieron tortura y fueron detenidos injustamente tal cual reza el proyecto de ley respectivo la pregunta que nos hacemos nosotros es cuando se hará la reparación integral que claman estas víctimas como estado estamos obligados no solamente conforme a la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura suscrita y ratificada por Chile el año 1988 que dice que los estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura sino que también por nuestra convicción y nuestra obligación como personas como seres humanos de que a estas personas víctimas en materia de violación de derechos humanos tienen derecho tuvo que haber una huelga de hambre para que el estado reaccione de otra manera no podría haber sido porque este proyecto de ley es producto del acuerdo convenido entre las víctimas y el gobierno en una mesa de trabajo en la que estuvo en representación de la cámara nuestro colega y diputado Claudio Arraigada a quien yo felicito y reconozco su excelente trabajo realizado en esta mesa de trabajo el estado es responsable de las violaciones de los derechos humanos porque agentes del estado estuvieron involucrados y por tanto deben asumir su responsabilidad mientras no haya verdad mientras no haya justicia y mientras no haya reparación no habrá paz en este país las víctimas y los familiares no podrán olvidar ni reconciliarse porque no podrán superar sus heridas provocadas por las graves violaciones sobre los derechos humanos cometidas en el pasado hemos aprobado este proyecto como ley corta como le llaman para el otorgamiento de una reparación que sería parte de una reparación integral y así lo hemos explicitado con una indicación que presentamos tal como lo solicitan estas víctimas aprovecho de saludar a los representantes de las organizaciones de exprisioneros políticos torturados señor presidente a Mario González y a la señora Nelly Cárcamo que deben estar seguramente escuchando esta transmisión entonces queremos nosotros que la reparación total vengan vengan rápido solicitamos al gobierno se resuelva pronto el monto a pagar a cada una de las víctimas se ha tenido en cuenta la diferencia de las pensiones de la ley vale con la ley con la comisión reti esta última doblemente superior a la primera y que los presos políticos y torturados piden se iguale no se puede entonces discriminar y revictivizar a los que ya fueron víctimas en materia de derechos humanos cuántas personas cuántas víctimas de las violaciones de los derechos humanos ya nos han dejado o han fallecido sencillamente esperándoles llegar a la reparación para vivir sus últimos días con dignidad y el bienestar de que debe gozar todo ser humano ¿por qué la reparación que está establecida en este proyecto de ley no se extiende a los viudos para el caso de que la víctima beneficiaria sea mujer y fallezca esta? hicimos las observaciones y no fue acogida señor presidente reitero la pregunta ¿cuándo daremos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares la justa reparación que merecen? ¿tendremos que seguir esperando años para que ello suceda? porque esto viene desde el año 1990 desde la restitución o iniciación de nuestra institucionalidad democrática el año 1013 y el 2011 todavía estábamos en etapas de reparaciones y hoy día seguimos en esto en la comisión de derechos humanos todas las semanas estamos viendo temas no resueltos en materia de derechos humanos ayer estuvieron acá los representantes de las familiares que fueron asesinados en Laja y San Rosendo ayer presentamos un proyecto de ley para que se retiren los retratos de aquellas personas que estuvieron involucradas fueron condenadas en materia de derechos humanos todavía señor presidente seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para que se obtenga una reparación total y absoluta de los derechos de las violaciones de los derechos humanos porque en algunos casos se puede reparar pero la vida señor presidente de aquellos que ya no están y aquellos que fueron asesinados ya no están pero hay familiares hay torturados hay expresioneros políticos que hoy día están en vida y merecen el reconocimiento del estado chileno y por eso que yo y todo mi bancada vamos a aprobar este proyecto de ley señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado señor Ojeda presidente asunto de reglamento diputada señora Sepúlveda podría presidente ver la posibilidad de recabar la unanimidad para que pueda entrar la subsecretaria Silva ya pedí la unanimidad y no se otorgó pero podría pedirla nuevamente pido nuevamente la unanimidad para que ingrese la subsecretaria que ha estado llevando adelante los temas aprobado puede ingresar la subsecretaria Silva en representación del partido por la democracia ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni representante de la séptima región del Maule diputado señor Ceroni miembro de la comisión de constitución futuro presidente tiene la palabra muchas gracias señor presidente no hay duda que uno quería intervenir en este momento en un ánimo distinto en un ánimo que pudiéramos a raíz de esto reencontrarnos cada vez más como uno quiere para nuestro país pero después de haber escuchado la intervención presidente del diputado Ignacio Urrutia por Dios que la saltan dudas sobre ese reencuentro que queremos tanto recordar este oscuro capítulo de la historia de nuestro país que es doloroso es necesario es necesario hacerlo una y otra vez porque esta es la única forma que las generaciones futuras no vuelvan a aceptar hechos tan dolorosos como los que se vieron en la dictadura pasada la verdad es lo único que nos permite construir una sociedad solidaria una sociedad realmente de hermanos y una sociedad que tenga clara conciencia que estas brutalidades jamás se pueden volver a cometer el recordar estos hechos permitirán que a pesar de las crisis que podamos pasar permitirán que nuestra sociedad busque soluciones a esas crisis solamente por las vías democráticas y jamás permitir un golpe de estado y menos una dictadura que causó tanto daño porque esa es la verdad pero lamentablemente las brutales palabras del diputado Ignacio Rutia que es de mi propio distrito hacen ver que muchas de las personas no quieren realmente reconocer lo que ocurrió en nuestro país y eso impide que con algunos sectores no digo todos sectores hoy día felizmente minoritarios nos podamos reencontrar con ellos decir que esto es un aguinaldo es una afrenta una afrenta para los que sufrieron tanto porque aguinaldo es un regalo y esto es una pequeña reparación con aquellos que sufrieron prisiones y torturas y torturas uno vivió en carne propia fue testigo de ese capítulo de la historia y supo quienes fueron torturados los vio fueron compañeros de uno compañeros de estudios compañeros de trabajo y sabe que fueron detenidos llevados a prisión y torturados y esta reparación es un gesto mínimo del Estado el diputado Ignacio Urrutia Presidente y tengo que referirme a él por lo que ha dicho acá y lamento decirlo él fue testigo de las brutalidades que ocurrieron en Colonia de Inidad y a mí me tocó como abogado junto a Máximo Pacheco y Sergio Corbalán buscar esa verdad el año 87 en plena dictadura y él decía que nosotros éramos unos comunistas unos comunistas que estábamos mintiendo en Colonia Inidad cuando allí se cometieron atrocidades y fueron detenidos tantas personas y uno es testigo de esas brutalidades y aquí tengo que recordar porque me asaltó inmediatamente a la memoria una profesora militante del Mapu en esa época haciendo clase en el Liceo Barros Borgoño enchó a la policía encharon con armas a detenerla sin razón alguna sin ante decente alguno solamente era militante del Mapu y la llevaron detenida y quizás qué es lo que pasó allí seguramente ella no quiere que diga esto pero lo voy a decir y allí después de estar muchos días en prisión se enfrentó a un alumno de ella misma y ese alumno le dijo llorando profesora perdone pero fui torturado y por eso dije su nombre como que hubiera estado involucrada en algún hecho para detenerla esa profesora es mi hermana y esa hermana le hizo clase a muchos de los que están aquí como Patricia Walker que tiene tantos recuerdos buenos de ella entonces nosotros los que hablamos y hablamos de reparación somos testigos de ese capítulo brutal de la historia de Chile Ignacio Urrutia debería disculparse ante todo el país de lo que ha dicho y realmente va a quedar escrito aquí como un hombre indigno de nuestro país he dicho señor presidente muchas gracias diputado Cerón en representación del partido radical socialdemócrata ha solicitado el uso de la palabra diputado señor Carlos Abel Jarpa doctor Jarpa tiene la palabra gracias presidente presidente estimados colegas estamos precisamente en vísperas de cumplir 42 años del quiebre democrático de nuestro país al cual llegamos por la intolerancia por la falta de diálogo y que trajo tanto dolor a muchas familias en nuestro país lo he dicho con una anterioridad la paz social es fruto de la justicia y los pueblos que desconoce su historia juegan el riesgo de volverla a repetir y yo creo que en este momento nadie en nuestro país desea que vuelva a suceder lo que fue previo al golpe de 73 y menos aún de lo que sucedió después porque podríamos decir que somos todos responsables del quiebre democrático de 1973 pero no somos responsables de las atrocidades que se hicieron en nuestro país con detenidos desaparecidos con ejecutados políticos con exonerados políticos con torturados por el solo hecho de pensar diferente al momento del golpe yo había cumplido cuatro años de médico me encontraba desempeñándome como médico oftalmólogo en la ciudad y puedo decirles que de mi curso de medicina que empezamos en el año 1969 cinco compañeros en diferentes circunstancias perdieron su vida Arturo Gilens en el hospital de Carahue llega a su nombre detenido desaparecido usted presidente Absalón Meyner comunista le aplicaron ley de fuga en San Felipe el 3 de diciembre de 1973 Vicente Cepeda fue ejecutado por carabineros en Tocopilla Jorge Jordán Cordich tuvo la mala suerte que cuando estaba detenido en la Serena la caravana de la muerte a todos a quienes estaban en el consejo de guerra fueron ejecutados y finalmente el compañero Albino Barra quien fue él murió en enfrentamiento yo creo que eso es lo que nosotros no debemos olvidar es necesario que todos tengamos y conozcamos la historia una historia que necesitamos que nuestros hijos y nietos la conozcan para que no se vuelva a repetir lo ha señalado mi colega Guillermo Ceroni porque a nosotros nos tocó conocer lo que fue la colonia de dignidad primero como lo que si ustedes ven los anales mi madre y yo somos médicos marxistas según el clave de colonia de dignidad y después me correspondió como gobernador de Ñugle ser interventor precisamente cuando se le caducó la personalidad jurídica de la colonia de dignidad cuando muchos la defendieron cuando cerramos la escuela y el hospital muchos defendieron la colonia de dignidad eso es cuando se habla de los cómplices pasivos y aún nuestra Cámara de Diputados también en el año 2008 tuvo una comisión investigadora donde ya no solo se habló de los ejecutados políticos de los torturados sino de los funcionarios de los funcionarios públicos y son las deudas que aún tenemos con nuestros funcionarios con los trabajadores de nuestro Estado como son los profesores la deuda histórica como son gendarmería muchas muchas instituciones por lo tanto creo que es necesario si nosotros queremos tener aquí en Chile una paz una paz social junto con conocer nuestra historia hacer las reparaciones necesarias yo creo que ese es nuestro deber nuestro deber de ver nuestra historia de volver a vivir en Chile en un ambiente de tolerancia y democracia conocer la verdad es necesario y además de la verdad y la justicia creo que son los esfuerzos que se han ido realizando en estos últimos 25 años que se iniciaron con el presidente Elwin con la comisión de reconciliación y verdad solamente en ese momento estamos queridos verdad ahora no solamente estamos verdad también se necesita justicia y creo que lo que estamos haciendo hoy día es lo mínimo con estas personas que que han sido que recibieron la tortura que ha sido claramente establecido por la ley vale se le haga ya se han hecho remanaciones pero eso no es suficiente creo que esto es una remanación más tiempo señor diputado gracias presidente solo señalo que creo que tenemos que seguir trabajando para que en Chile se repara se reparen todos los daños que se cometieron que haya justicia una justicia y de esa forma podamos tener una paz social gracias presidente muchas gracias doctor Jarpa solicitado el uso de la palabra en representación de la Unión Demócrata Independiente diputado señor Gustavo Asbún de la Florida mirando hacia la Araucanía tiene la palabra gracias presidente la verdad que yo creo que es muy difícil ponerse la posición de quienes fueron víctimas de torturas quienes fueron víctimas de las detenciones arbitrarias no es fácil ponerse en una posición distinta porque uno no ha vivido o no ha sido capaz en el fondo de vivir o no ha tenido la mala suerte de haber sido víctima de violaciones a los derechos más esenciales de las personas derechos que tienen que ver con la dignidad del ser humano no es fácil en el fondo estar en una posición cuando quienes entendemos porque la gran mayoría de los que estamos acá no fuimos víctimas o no hemos sido víctimas de situaciones como esa de poder sentir lo que significó o lo que significa haber pasado por ese atropello a la dignidad de las personas en relación al tema del bono yo quiero ser muy claro hay una serie de beneficios que se han entregado a las personas que han sido víctimas de prisión política y tortura hay una serie de beneficios que se han ido entregando con el tiempo y la verdad que esta cámara ha aprobado una serie de proyectos de ley que van en beneficio de estas personas la pregunta es cuando es el punto final de las reparaciones que se están entregando y por qué lo digo presidente porque si uno hace un análisis de los beneficios que tienen los beneficios de la ley VALET todos tenemos claro en el fondo lo que se ha recibido tanto las pensiones que recibe K1 víctimas menores de 70 años que son alrededor de 16.000 reciben 164.000 pesos algunas viubas de 75 años o más reciben 144.000 los beneficios médicos los beneficios educacionales que tienen la continuidad gratuita en la educación básica media y superior en materia de vivienda entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que hoy día nuestra sociedad tiene un sinnúmero de problemas sociales económicos y la pregunta es ¿cuándo va a ser el minuto que vamos a poner punto final al tema de la reparación? y no me refiero al monto por este monto un millón de pesos sino me refiero a cuándo va a existir una política de Estado en relación a este tema porque hoy día va a ser un millón de pesos mañana puede ser más plata podemos estar esperando también las demandas civiles y a lo mejor va a haber otra cantidad de recursos que se van a entregar entonces la pregunta que uno se hace es ¿dónde el Estado dice punto final? y eso significa a lo mejor hacer una medida definitiva y no de parche en el tiempo porque cuando me refiero a parche es porque permanentemente estamos aprobando distintas leyes distintas leyes que vienen a beneficiar a este grupo y que las víctimas obviamente también necesitan que se ponga punto final pero el Estado también necesita poner en orden lo decía el propio presidente del Consejo de Defensa del Estado este bono reparatorio más el bono que anunció el gobierno que sumarían alrededor de 8 o 9 millones de pesos más por cada una de las víctimas no necesariamente cierra la puerta que puedan presentar demanda en contra del Estado entonces yo creo que el minuto de también hacer una evolución completa total de la situación que están viviendo que están pasando pero no seguir en el fondo legislando con medidas de parche que no van a conducir absolutamente a nada yo creo que en las condiciones actuales y las condiciones económicas que está viviendo el país creo que no se está dando una buena señal creo que no sea una buena señal cuando se habla de un bono reparatorio y no sea algo definitivo en el tiempo porque hay mucha gente que también exige y que se violan sus derechos permanentemente no olvidemos que tenemos más de 200 mil personas que todavía necesitan atención y que están en lista de espera no auge para ser operado cuando hay más de 1 millón 700 mil personas que están esperando una atención médica o alguna especialista o cuando vemos que muchas personas se mueren porque no tienen la cobertura necesaria médica para poder cubrir las necesidades de salud y esto demuestra claramente que tenemos un problema y ese problema la única manera de poder solucionarlo presidente es entendiendo que los recursos son limitados y que por mucho que esté pasando o hayan pasado una situación bastante anómala las familias de las víctimas y las víctimas propiamente tal también tenemos que entender que las necesidades de Chile son muchas y que obviamente no podemos estar entregando recursos a diestra y siniestra si es que no hay una política de Estado que ponga un punto final y definitivo al problema que se está viviendo gracias presidente muchas gracias diputado señor Afón en representación del partido comunista de izquierda ciudadana ha solicitado el uso de la palabra al diputado señor Daniel Núñez representante de la cuarta región de Coquimbo diputado Núñez tiene la palabra gracias presidente hay una pregunta que me parece que es pertinente volver a realizar después de las terribles violaciones a los derechos humanos y que ayer en los reportajes de prensa también volvíamos a conocer es pertinente preguntarse ¿hay una forma de reparar el daño causado? ¿hay un monto de dinero que puede mitigar el dolor físico que vivieron las personas que fueron víctimas de tortura atroces de todo tipo que se dieron bajo la dictadura a los años de cárcel? ¿alguien tiene una idea de cómo podemos cuantificar medir o determinar cuánto es el dinero exacto que ese dolor tiene un valor? ¿alguien se ha preguntado los que hoy día está cuestionando esto por ejemplo la tragedia familiar que implicó la detención la tortura las violaciones a los derechos humanos que fueron sometidas muchas personas el daño que provocó eso en esposas hijos hermanos evidentemente acá tampoco se ha hecho cargo la secuela física muchos de los expresos políticos hasta el día de hoy tienen dolencia física uno de ellos Jorge Cárcamo por ejemplo casi le quebraron la columna casi quedó en silla de rueda y todos los días verdad se levanta y tiene que comprar sus remedios que son muy costosos para poder caminar y soportar el dolor que le da las lesiones a su columna eso tiene valor podemos ponerle un monto el daño psicológico muy bien que nadie ha podido su cuerpo resistir las torturas el daño psicológico que en muchos casos perdura hasta el día de hoy por lo tanto a mí me parece señor presidente que cuestionar acá el monto en el cual se podría reparar ese daño causado francamente es inmoral pero aparte de ser inmoral cuestiona la lógica misma de la doctrina de los derechos humanos principios que hoy día son universales yo me pregunto acaso a los que son víctimas del holocausto nazi ¿hay alguna forma de decirle que el estado alemán no es responsable de eso? que el estado alemán debe pensar cuánto es el dinero que tiene y cuánto es lo que no puede entregarle o no realmente creo que plantear el debate así es algo francamente impresionante que ocurre hoy día en una sociedad de este tipo y creo yo que realmente habla muy mal del debate parlamentario que ha hecho algunos de los en este caso diputados de la oposición creo que aprobar este bono presidente tiene también un sentido de reparación moral a pesar de eso la sociedad chilena seguirá en deuda seguirá en deuda pero esto es una señal también de reparación política histórica para todos quienes lucharon contra la dictadura y justamente fueron víctimas de esta brutal represión que hizo la dictadura de Pinochet por último presidente yo no puedo dejar de plantear en esta ocasión un tema que me parece que es particularmente importante y sensible yo quiero saludar en este hemiciclo la valentía que ha tenido el periodista Javier Rebolledo quien ha estado investigando y denunciando el papel que tuvieron los civiles que fueron autoridades de gobierno y también civiles bajo la dictadura militar es cierto acá cuando hemos hablado del pacto de silencio acá cuando hemos hablado de la impunidad no hemos centrado en los uniformados y por supuesto que es grave pero yo me pregunto ¿es solamente grave los uniformados que cometieron estas brutales violaciones a los derechos humanos y qué pasaba con esos civiles que eran funcionarios de gobierno por ejemplo qué pasaba con el señor Francisco Javier Cuadra que yo lo veía a mis 14, 15 años por la televisión diciendo que en Chile no pasaba nada que no había ninguna violación a los derechos humanos tan compuesto con su terno con su corbata y daba las explicaciones más increíbles a los delitos más atroces que ocurrían él no tiene una responsabilidad política con lo que ocurrió en Chile el señor Sergio Fernández ministro del interior que avaló la brutal represión que en algunos minutos se dieron en las protestas a pobladores gente humilde trabajadores mujeres jóvenes hasta niños que fueron víctimas de la violencia y de la represión militar bajo las protestas ellos no tienen acaso una responsabilidad política legal o incluso penal acaso no son tan responsables como quien apretó el gatillo en ese minuto de las violaciones a los derechos humanos o quien hizo digamos directamente o ejecutó las torturas a mí me parece presidente que esta Cámara de Diputados también tiene una deuda una deuda respecto a dilucidar cuál es la responsabilidad política que tienen quienes fueron civiles autoridades de gobierno bajo la dictadura y que hasta el día de hoy ni siquiera han tenido el valor de decirle a los chilenos perdón perdón por haberme escondido perdón por haber avalado estas terribles y brutales violaciones a los derechos humanos perdón porque esta obra que fue la dictadura militar no fue solo obra de militares fue obra de civiles de civiles que hoy día están impunes de civiles que no han sido capaces de decirle a Chile perdón y que además se ufanan y hacen gloria y reivindican lo que fue su obra el legado de la dictadura militar yo creo presidente que si esta Cámara de Diputados tiene realmente la responsabilidad política sería el momento que también diluciemos cuál es la responsabilidad que tienen estos caballeros que honran que dicen que tener mucha compostura pero que realmente hoy día han sido tan responsables como el militar que disparó la bala que apretó el gatillo en ese sentido presidente creo que esta oportunidad creo que este debate nos da esa oportunidad y espero que esta Cámara de Diputados tenga ese valor para realmente hacer un homenaje a todos quienes fueron víctimas de la represión bajo la dictadura especialmente a quienes hoy día no nos acompañan y no pueden estar acá justamente por haber sido víctimas de estas brutales violaciones a los derechos humanos muchas gracias presidente muchas gracias diputado Daniel Núñez ha solicitado el uso de la palabra a nombre de la bancada de la democracia cristiana diputado señor Claudio Arriagada gracias presidente usted me encomendó la tarea de formar parte de la comisión negociadora en el tema de los presos políticos en primer lugar quisiera manifestar mi reconocimiento a la difícil tarea de Monseñor Godich cuya participación es la expresión más clara del valor del valor del diálogo de la comunicación de la búsqueda de acuerdo y entendimiento que aún en las situaciones más críticas y difíciles sociales y políticas de los países y los seres humanos nunca se debe perder quiero reafirmar la solidez la validez y la justicia de la demanda de los presos políticos alguien ha dicho aquí que es un aguinaldo y que luego vendrán más que injusto porque efectivamente y recojo las palabras del diputado Abum se puede poner un monto a la atrocidad de la cual una persona puede ser víctima si un trabajador de Codelco nadie le hubiera interrumpido su vida normal de trabajador y se hubiera desarrollado en su vida laboral habría jubilado con un millón de pesos una persona torturada con consecuencias puede llevar una vida normal y eso puede tener un precio para el Estado mañana es 11 de septiembre Chile necesita una derecha democrática que defienda sus convicciones pero que emule la experiencia alemana que después del horror de la segunda guerra mundial fueron capaces de ponerse de acuerdo en la necesidad de reparar la atrocidad y nadie relativiza los montos nadie relativiza la justicia de esa medida pero eso requiere un ejercicio de intropección interna de la conciencia de cada cual porque no solo tenemos necesidad de reparar materialmente sino que profundamente y culturalmente como no nos impactan las imágenes de la televisión cuando un muchacho de 14 años arrastra a una profesora en el portonazo esa es la cultura del desprecio al otro ser humano cuando uno dice extremista comunista invisibiliza al ser humano y el centro de la acción política de los que queremos justicia de los humanistas es el ser humano presidente usted me encomendó una tarea hoy día yo señalo que en el desempeño de ella hubiera un problema metodológico que yo le reprocho al gobierno me hubiera gustado participar de una instancia donde la información hubiera sido simultánea y hubiéramos tenido el alcance de hasta donde podíamos llegar con claridad desde un principio se señaló como argumento el que esta reparación parcial se pretendía asimilar a algunos fallos judiciales cuya sentencia había beneficiado a las víctimas con 10 millones de pesos y es verdad se aspira en la propuesta gubernamental llegar a 10 millones de pesos incluyendo la primera cuota que es el noveno luego es tremendamente importante señalar y yo quiero destacar acá porque para mí fue un aprendizaje la exposición del instituto de derechos humanos donde deja claro y lo pudimos comprobar revisando los antecedentes que están en las páginas web que Chile no respeta los convenios internacionales aún y no estamos hablando de convenios internacionales que sea la expresión del partido comunista del partido socialista no señor son los convenios internacionales del derecho internacional que obliga a Chile a dar cumplimiento a cosas que aún no hace con las personas que fueron prisioneras torturadas desaparecidas la experiencia alemana reafirma algo que señalé en las reuniones de la comisión no puede depender la reparación la legítima aspiración de las víctimas está relativizada por el vaivén financiero del país simplemente se asume como se asumen otras responsabilidades y otros derechos es importante señalar que hay una enorme cantidad de personas que aún aspiran a tener una categoría que tiene que investigarse Presidenta Presidente quiero señalar que al conocer los detalles de las víctimas de sus dirigentes uno puede ahondar más aún y conocer más aún la magnitud de la tragedia de Chile ojalá seamos capaces de reaccionar como sociedad y como clase política para hacer acciones que nunca más permitan que esto ocurra la bancada de la democracia cristiana va a concurrir a votar con mucho gusto este proyecto de ley he dicho señor presidente muchas gracias diputado señora Riagada en representación del partido socialista de Chile ha solicitado el uso de la palabra la diputada y actual vicepresidenta Denise Pascal Allende diputada Pascal tiene la palabra gracias presidente es difícil quedarme callada después de haber escuchado las palabras del diputado Ignacio Rutia es difícil poder pensar que en esta sala que en este congreso haya personas que realmente no sienten lo que nos costó lograr una democracia que no sienta realmente que lo que pasó durante el periodo de la dictadura y ese 11 de septiembre en víspera de él 42 años 42 años donde perdieron seres muy queridos nuestros familiares que entregaron su vida por sus convicciones ideales es difícil es difícil pensar que un colega de la cámara de diputados no vea que tenemos ideales y que los defendemos incluso con nuestras vidas es difícil ver en esta cámara a diputados que realmente no sienten los dolores que vivieron tanto con patriotas nuestros donde dejamos dividir a nuestras familias donde muchos de nosotros no volvimos a ver nuestros parientes donde muchos de nosotros nuestros compañeros de trabajo tampoco hoy día están y no sabemos dónde están todavía es difícil pensar que un diputado pueda realmente ser tan cobarde como para poder tirar al voleo acusaciones que ni siquiera podemos saber qué es lo que estaba pensando y quiénes son es difícil ver a un diputado que se cree muy hombre y que realmente su hombría se expresa cuando se enfrenta a las cosas y no cuando se y no cuando se arranca de la sala para no escuchar lo que dicen los otros mucho se habla y mucho habla señor señor presidente el diputado Ignacio Rutia de que realmente esto no tiene no se debe de pagar yo sé los dolores que vivieron y la reconsideración y la posibilidad de refrendar los hechos que vivieron miles de personas no tienen valor económico pueden ser un millón nueve millones diez cien quinientos millones pero nunca se va a reparar el dolor que vivieron miles de personas en este país cuando no se reconoce eso y lo comparamos como dijeron algunos diputados porque hay que gastar la plata en otros fines dentro del estado realmente no está entendiendo nada de lo que se vivió el once de septiembre y lo que se ha vivido en la dictadura y cuál ha sido el camino que hemos buscado muchos de nosotros buscando realmente perdonar lo que sufrimos reconciliarnos democráticamente para que en este país nunca más sucedan esas situaciones no es realmente aceptable y quiero decirlo con todas sus palabras que en este hemiciclo se puedan decir las palabras que dijo por su intermedio señor presidente el diputado Ignacio Rutia no puede ser que él considera patriotas a quienes hoy día están en las cárceles que fueron juzgados por lesa humanidad y que son los patriotas que defendieron este país yo no sé si con sangre se defiende los derechos de las personas realmente creo que no entiendo cómo todavía podamos tener entre nosotros personas que no sienten realmente lo que es la democracia y por su intermedio señor presidente quiero llamar a los jóvenes de la UDI que nos digan claramente si están de acuerdo con las palabras que dijo el diputado Rutia y que se las sienten como de ellos porque realmente quiere decir que en todos estos años que hemos trabajado por buscar una democracia por buscar que realmente nuestro país avance dentro de los dolores que tuvo por buscar un camino distinto no han entendido nada ni han aprendido nada por lo tanto espero que realmente estos diputados jóvenes estos diputados que hoy día están en este hemiciclo sean capaces de decir que no están de acuerdo con lo que dijo el diputado Ignacio Rutia y que realmente piensan distinto que piensan que tenemos que caminar por un camino de que busquemos con las diferencias que tenemos con las miradas distintas que tenemos en el desarrollo de nuestro país sean capaces decir que quieren una democracia distinta y que realmente quieren saber qué es lo que podemos hacer para seguir avanzando señores diputados de la UDI señores diputados de la Alianza a lo mejor muchos de ustedes no vivieron esos momentos pero quienes lo vivimos no queremos nunca más en este país que vuelva a suceder lo que sucedió durante el periodo de la dictadura gracias señor presidente muchas gracias diputada Pascale quiero saludar muy afectuosamente a los clubes de adulto mayor Los Girasoles y Entre Amigas a cargo de Mónica Solano y Edicta Campos están en las tribunas han sido invitadas por el diputado señor Daniel Melo bienvenidas a la Cámara de Diputados Presidente Presidente acá algo positivo si tiene la palabra por asunto positivo de reglamento señor presidente hoy día cumple 365 días más de vida Juan Murano estamos esperando que llegue a la sala ya cuando llegue para que lo saludemos lo tenemos que viene el extremo sur estamos ya nada más he dicho en representación de la bancada de renovación nacional hace uso de la palabra el diputado señor René Manuel García diputado García tiene la palabra gracias señor presidente señor presidente la verdad que primero tenemos que dar muchas gracias a Dios por no haber tenido familiares ni amigos ni nadie que hayan sufrido algún vejame en los derechos humanos pero también este no es el minuto para que nos increpemos los de la bancada del frente y los que estamos aquí yo creo que es el minuto de reflexionar de ver las cosas con mayor profundidad y de ir llevando hacia donde queremos llevar los verdaderos derechos humanos porque la verdad el día de mañana cualquiera puede ser gobierno y poder tomar una venganza contra personas o chilenos que no piensen igual que sean diferentes en distintas cosas y eso es lo que tenemos que ir superando hoy día llevamos cuarenta y tantos años de un golpe militar y también la historia no la podemos cambiar aunque nos pongamos ñatos aunque nos discrepemos unos a otros aunque nos ofendamos nos digamos cosas brutales entre nosotros lo que pasó no lo podemos cambiar pero sí pero sí el futuro nos pertenece el futuro nos pertenece y tenemos que evitar todo lo que vaya contra la humanidad uno ve por ejemplo y conversa con la juventud con los chiquillos de uno que se yo y le dice papá ¿qué es lo que quieren ustedes? le pregunta papá queremos tranquilidad queremos trabajar queremos un país que nos deje convivir porque tenemos amigos y día cambiado la sociedad tenemos amigos de todos los colores políticos ya no es el comunista el socialista este gallo es del otro lado déjalo no todos somos chilenos y todos tenemos algo que aportarle a nuestra patria me acuerdo cuando se trató el primer problema de los derechos humanos aquí en la cámara diputados y yo tenía de verdad una tremenda tranca con esto no hallaba que hacer como me tocaba hablar defendiendo aquí ¿qué es lo que hago? y llamo a mi madre y le digo mamá tengo este problema ¿qué hago aquí? con respeto a mi madre mi madre es una señora bastante momia por lo demás pero ah y me dice hijo te voy a decir algo me dijo te voy a decir algo y quiero que lo graves siempre en tu memoria me dijo a ver mamá dime que pasa mira me dijo tú como hombre no vas a sentir jamás el amor que tiene una madre por un hijo y me dijo lo siguiente y te quiero decir más me dijo cualquiera de ustedes como hijo mío le hubiese pasado algo en cualquier régimen me dice perdóname la palabra que te voy a decir me dijo hubiese sido la perra más grande hasta haber encontrado a ustedes para poderle ir a dejar una flor yo quedé marcando ocupado de verdad y empecé a entender muchas cosas cosas que antes no había entendido y esa es la enseñanza que hoy día tenemos que tener aquí a lo mejor nunca nos vamos a perdonar ni pedir perdón unos a otros porque en la historia como les digo no se cambia pero si tenemos una misión histórica de que esto no se repita en el país de un lado ni de otro lado eso yo creo que es lo que tenemos que pelear hoy día las reparaciones se pueden hacer de muchas maneras y la verdad que cuando uno ve a las personas de las galerías a las personas que han tenido esto y han tenido muchas reuniones con la gente de los derechos humanos las cosas que le cuentan a uno no son agradables nadie podría decir que son agradables con muchos colegas he conversado lo que les ha pasado bueno eso mismo que ustedes sufrieron es lo que tienen que comunicarle al mundo a Chile que no se vuelva a repetir y no hay que seguirnos increpando señor presidente la verdad y creo de todo corazón de todo corazón que tenemos que radicalizar no radicalizar nuestras posturas sino echar un entendimiento profundo cada uno de los diputados que estamos aquí en nuestros familiares también nuestros amigos y ir explicando las cosas y aquí en esta cámara hay de uno y otro lado que también hicieron algo para que hubiera una guerrilla dentro del país no es el tema para discutir no lo vamos a entrar a discutir pero creo que con la profundidad que hoy día amerita amerita este proyecto creo sinceramente 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 que podemos dar un paso importante para la reconciliación del país y no hablemos más de izquierda derecha de este lado del otro lado hablemos de chilenos que tienen visiones diferentes pero que todos queremos sacar adelante nuestra patria esa debe ser nuestra misión y entendernos como personas civilizadas y no como personas que miran solamente el lado político y las personas que han sufrido los entiendo a los que no tuvimos nada con nuestros amigos nada también tuvimos una bendición de Dios por lo tanto amigos míos creo que ha llegado el momento de reparar a esta gente y que sea ojalá la última vez y no empezar de nuevo con otro proyecto muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado García en representación de la bancada del partido por la democracia ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de Maipú estación central y cerrillos diputado señor Pepe Aut tiene la palabra gracias presidente la verdad que cuesta intervenir en este en este debate porque no 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 puedo dejar de transmitir el dolor profundo que me genera que aquí se diga que los asesinos los torturadores son los héroes y a mí me duele que mi amigo y colega Patricio Melero presidente de la UDI Ernesto Silva Felipe de Mucí Javier Macaya con quienes uno discute en el marco de las diferencias de la democracia no salten para decir que no comparten la idea de que los asesinos son los héroes de este país yo cada uno aquí tiene su experiencia mi dolor personal de los 17 en primer año de medicina de los 22 en primer año de psicología de los 25 ya agresado la U pero el dolor de uno es muy pequeño al lado del dolor que te genera la desaparición de tu mejor amigo Rodrigo Hernández a los 17 años también o de la prima de tus amores Mari López Stewart y yo quiero decir que esta discusión material es me es completamente ajena porque porque la deuda que tiene Chile es eterna es impagable es infinita es dolorosa estará siempre en la columna vertebral del país porque la herida puede estar abierta o puede ser una cicatriz pero no será nunca olvidada aunque sea tu abuelo cuando vengan nuevas generaciones y yo quiero decirle que invitamos nosotros en el debate gracias a sugerencia de Ernesto Silva al presidente del consejo de defensa del estado y saben lo que nos explicó el Juan Ignacio Piña nos dijo los delitos de derechos humanos de lesa humanidad son imprescriptibles es decir nunca prescribirán aun cuando la legislación chilena pudiera hacer que prescriban no prescribirán porque el derecho internacional señala que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles es decir la justicia alguien preguntaba cuando se pone el punto final no tiene punto final la justicia es eterna tardará pero quienes confiamos en el futuro y yo soy un optimista inveterado creemos que la justicia llegará es imprescriptible en lo penal y nosotros hemos hecho digo nosotros yo no participé pero me hago cargo de lo que hizo lo que hicieron gobiernos pasados la comisión de verdad y reconciliación generó una batería de mecanismos reparatorios la reparación es imposible pero evidentemente es una señal de que el Estado se hace cargo y las víctimas de RETIC tienen un tratamiento determinado que significa un recurso significativo en pensiones en pensiones casi el triple de lo que significan las reparaciones de la comisión VALES y yo entiendo que la demanda principal de quienes se pusieron en huelga de hambre era para aproximarse o para igualarse a las condiciones de las víctimas de la comisión RETIC y también hubo reparaciones para las 38.006 víctimas calificadas por la comisión VALES y a mí me parece tengo una tengo un solo problema que me habría gustado que en esta ley estuviera la reparación tal como la planteaba Claudio Arregada aunque fuera espaciada en el tiempo pero que en esta ley estableciéramos el conjunto de la reparación por supuesto voy a votar a favor pero habría preferido que nosotros consagráramos legalmente un acuerdo global y no solo un primer paso y concuerdo entonces con que ese paso sea definido como reparación parcial porque el Estado de Chile reconoce entonces que sigue teniendo una deuda con las víctimas de prisión política y tortura he dicho muchas gracias en representación representación de la Unión Demócrata Independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de las comunas de las Condes Vitacura y Lobarnechea Ernesto Silva tiene la palabra gracias presidente es probable que el diputado Melero que viene a continuación no alcance a hablar y por lo tanto voy a tratar de incorporar en mis palabras algunos de los temas que hemos discutido en lo que tiene que ver con la posición de la U quisiera partir señalando lo siguiente que mis primeras palabras sean de perdón y no de rencor que nuestros primeros sentimientos sean de amor y no de odio esas son las palabras de Jaime Guzmán en el funeral del dirigente de Udi Simón Llévenes muerto hace ya más de veintitantos años quisiera señalar también recordando un documento que ya mencionaré lo siguiente no podemos borrar el dolor del pasado que nosotros queremos hacer nuestro en señal de solidaridad pero sí podemos actuar para reducir el dolor del presente y para prevenir el del futuro en cuanto nos sea posible más adelante en ese documento la demanda principal de los afectados por situaciones de desaparición y tortura de sus seres queridos tiene tres dimensiones verdad justicia y reparación la justicia y la reparación se relacionan con el propósito de enmienda y resarcimiento que obliga a toda la comunidad no hay que escarimar esfuerzos en hacer justicia y buscar la reparación subsecuente aun cuando ellas puedan por exigencia de las circunstancias y del tiempo adquirir una dimensión limitada y relativa en la medida en que el desagravio no podrá ser nunca total y absoluto esta es una noción que la comunidad y los deudos han de comprender cuando se ha hecho el máximo esfuerzo para reconstruir y facilitar el reencuentro de la patria común más adelante hablando de la contribución de un partido a un debate hay en esto desde luego un imperativo moral no es ético privar a todos de un paliativo porque haya algunos que no lo admiten o desean otro a quienes desean un camino de reparación y reencuentro debemos facilitarles la posibilidad de seguir ese camino con humildad pero también con la fuerza que conviene a una convicción interior entregamos nuestra contribución los últimos párrafos que quisiera leer son los siguientes actuamos en esto porque los derechos humanos preocupan esencialmente a la UDI como debieran preocupar de verdad a todos quienes actúan en la vida pública Jaime Guzmán lo reiteró así una y otra vez lo que concierne a esos derechos es siempre una situación moral que tiene muchísimo más importancia que los acontecimientos políticos sabemos que algunos nos criticarán por plantear una vida de reparación para las familias de aquellos cuyos derechos básicos fueron vulnerados no nos sorprende porque igualmente se nos criticaría por no plantearla hacemos nuestras las palabras de Jaime Guzmán no me importa mi imagen sino mi conciencia que tales graves excesos tuvieron lugar es una evidencia causaron y causan dolor también que nosotros sentimos y ellos no deben repetirse nunca sus consecuencias deben repararse y son responsabilidad de todos los chilenos la UDI lo cree una necesidad moral histórica y nacional actualmente impostergable presidente esta es la posición de la UDI en materia de derechos humanos fue escrita y fijada hace 12 años atrás en un documento convocando a la paz y a la unidad llamado la paz ahora bajo el liderazgo y la presidencia de Pablo Longueira en la UDI quisiera referirme a continuación y muy brevemente a este proyecto de ley en particular no a la situación que ha generado el debate esta mañana sino que a este proyecto de ley y en este proyecto de ley se señalan algunos aspectos que en el ánimo de reparar cometen a mi juicio y acá entro a mi opinión personal errores en la forma en que está planteado en primer término y tal como se señala en el mensaje y en su planteamiento por la subsecretaria de la comisión este proyecto surge como resultado de una presión y de una negociación cito las declaraciones la propuesta planteada por el gobierno para lograr una reparación definitiva era concordar un solo monto reparatorio pero con el propósito de avanzar en las negociaciones la propia mesa acordó presentar este proyecto en la ley corta en este contexto este monto inicial de un millón de pesos se imputará al monto final palabras de la subsecretaria no creo que las leyes se hagan bajo esta forma de presión y creo que se busca y se debe avanzar hacia una reparación e indemnización que pueda cerrar un capítulo por último y dado que el tiempo no permite profundizar en más voy a terminar una idea presidente muy breve como dijo el diputado Baut invitamos al presidente del consejo de defensa del estado quien en breve idea señala que considera que las soluciones de carácter legislativo son adecuadas pero siempre que tengan una vocación de solución es decir es necesario ver qué sentido tiene una solución parcial las cuales permiten dosificar el gasto fiscal añade que las soluciones legales salvan las vicisitudes de la jurisprudencia estima que se pueden entender las soluciones legales como mero anticipo pero considera que la idea de una solución legal tiene que propender a una solución definitiva porque las demandas están sujetos a casos de la jurisprudencia por eso señor presidente y por motivos que no el tiempo permite desarrollar yo voy a abstenerme a la presentación de este proyecto de ley edito muchas gracias diputado señor Silva en representación del partido comunista y la izquierda ciudadana ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de Iquique y comunas aledañas diputado señor Hugo Gutiérrez tiene la palabra muchas gracias señor presidente mire quiero partir haciéndome una pregunta ¿por quiénes votaban esos supuestos patriotas hoy encarcelados en Punta Peuco? y la respuesta yo creo que la da el diputado Urrutia por su intermedio presidente por eso yo quiero agradecer las palabras del diputado Urrutia por su sinceridad son palabras sinceras porque ellas son representativas de lo que la derecha y en particular su partido la UDI piensa son palabras palabras que muchos de ellos se guardan silencian por no ser políticamente correctas pero yo creo que por su intermedio señor presidente estas palabras del diputado Urrutia son brutales pero son honestas es una confesión grave pero verdadera en otro país podrían haber significado su persecución por estar incitando a un crimen de odio por la intolerancia que ellas representan y sin duda él podría hacerse acreedor de alguna sanción penal por lo que está señalando que en buena cuenta los genocidas los exterminadores los torturadores los que dictaron decretos de expulsión de exilio relegación los que dieron orden de ejecución todo eso son patriotas patriotas a los que debemos nosotros festinar en las fiestas patrias patriotas a los que nosotros debemos rendir culto patriotas a los que debemos ponerle medalla y no estar sancionándole con las penas que hoy día le impone por el judicial por eso las palabras de Urrutia representan el sentir de un sector de un sector que la ciudadanía tiene que conocer porque el día de mañana van a ir a golpear sus puertas van a golpear sus puertas pidiendo el voto esos mismos que consideran a los criminales de Punta Peuco héroes patriotas por eso es importante que la ciudadanía los conozca están allá al frente ellos van a salir el día de mañana a pedirle el voto repudienlo porque son ellos los que consideran que los criminales los exterminadores de nuestro pueblo son héroes son patriotas y no son terroristas de Estado genocidas en consecuencia acá estamos sacando la careta yo creo señora presidenta de que aquí hay que decirnos las cosas como corresponde así como estamos sabiendo de la corrupción estamos sabiendo del financiamiento ilegal de todas estas trucherías que hacen algunos que parecen son del mismo sector creo que nosotros hemos sido tacaños como Estado no hemos entendido que para que nunca más se consolide en nuestro país se requiere verdad toda la verdad y también se requiere toda la justicia toda la justicia pero aquí aquí imperó un dicho todo en la medida de lo posible verdad en la medida de lo posible justicia en la medida de lo posible y en la medida de lo posible reparación y acá llegamos al punto cuando un presidente dijo que para la víctima de la tortura y de la prisión política era necesario la verdad y después otorgarles pensiones simbólicas y auteras simbólicas y auteras cuando todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos dice que las vidas humanas que fueron que fueron perjudicadas por la tortura y la prisión política tienen que ser reparadas integralmente esa es la palabra integralidad y nosotros que decimos pensiones simbólicas y auteras es decir el Estado reconozco te torturé te metí en prisión política y acá te voy a dar una prisión simbólica y autérica simbólica es decir como si el Estado simbólicamente torturó por eso lo que estamos haciendo es un mínimo acto de justicia hoy día un mínimo acto de justicia en favor de esos miles de personas que fueron torturadas de la manera más cruel en nuestro país y que el Estado se ha hecho en leso el Estado lo repara como corresponde y hoy día ante un bono de un millón de pesos decimos que hay otros problemas sociales que cómo vamos a ir reparando a mitad hora y después a mitad mañana que por qué lo hacemos por ley acá estamos haciendo un mínimo acto de justicia y acá debíamos estar todos de acuerdo todos a favor y nadie en abstenerse porque esas personas que fueron torturadas tienen que reparar su vida como corresponde ser desertadas en la sociedad como corresponde por eso la bancada del Partido Comunista Izquierda Ciudadana da su total y completo apoyo a este proyecto de ley porque como he dicho es el mínimo acto de justicia que puede hacer el Estado de Chile gracias presidente ha solicitado el uso de la palabra lo ha hecho de manera insistente estamos muy atentos el diputado señor Felipe de Musí a nombre de la Unión Demócrata Independiente diputado señor de Musí tiene la palabra bueno muchas gracias presidente saludar a través suyo a la subsecretaria la verdad es que me habría gustado que también estuviera la ministra de justicia creo que de lo más lógico que debería haber estado en esta discusión la verdad de que yo soy bastante joven y además no honesto y me da pena a veces lo que se escucha en la sala y me da pena de los distintos lados y con todo el cariño y respeto que se merece y a quien le tengo Ignacio Urrutia creo que no puede decir lo que dijo en esta sala y no comparto absolutamente nada de lo que dijo la verdad de que en la UDI hay diferencias de opinión en muchas cosas no me cae duda de que todos condenan la violación a los derechos humanos y créanme que muchas veces estas cosas uno lo hace cuestionarse si es que está bien o no está bien dónde está pero las cosas hay que solucionarlas y arreglarlas desde adentro y eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer en cada uno de los lugares donde estamos y le quiero pedir perdón no a los que están al frente sino que a las personas que de alguna forma fueron vulneradas en sus derechos humanos a nombre de una gran mayoría de la UDI claramente hay que reconocer la realidad y el drama que muchos han vivido creo fundamental que tiene que haber verdad justicia y reparación para todos y desgraciadamente no hay verdad todavía hay muchas personas detenidas desaparecidas la justicia tal vez está llegando pero se está demorando en llegar y obviamente la reparación es importante y estamos viendo ahora algo de eso pero también para todos porque claramente muchos de los que están detenidos hoy en día por esta violación a los derechos humanos se lo merecen y tienen que vivir el rigor de la ley pero también si uno analiza pueden haber muchos de ellos que tal vez no correspondan que estén pagando lo que deberían estar pagando hay tres leyes reparatorias la 19.123 la 19.992 y la 20.405 uno podría hacerse la pregunta y el diputado Núñez decía ¿cuánto vale que te hayan torturado? claramente es una decisión muy difícil y desgraciadamente no nos corresponde a nosotros decirlo y finalmente tiene que ser en una corte suprema o en la justicia de un país tratar de ponerle un valor a eso aunque creo que nunca ese valor va a hacer lo que realmente es pero hay que hacerlo hay que hacerlo por varios motivos porque un país tiene que seguir y tiene que haber justicia no solamente para los que sufrieron sino que también para los que desgraciadamente o sea gracias a Dios no sufrieron y que probablemente nacieron muchos años después que es el país casi en su gran mayoría ayer el presidente del consejo de defensa del estado fue clarísimo y me atrevo a decir que en el fondo del corazón de muchos de los que están al otro lado en este minuto en la sala escucharon con atención y se dieron cuenta de que hay cosas que esta ley es mala y quiero decir por qué esta ley puntualmente es mala siendo que estoy a favor de leyes o de caminos que logren esa reparación primero la reparación a las víctimas de la violación de los derechos humanos constituyen una obligación totalmente asentada a nivel internacional segundo las reparaciones judiciales no las legales judiciales constituyen una ventana que se podría haber abierto hace mucho más tiempo y que desgraciadamente ha tomado tiempo en que se haga pero complementando también lo que dijo mi colega diputado el PP Aut para que se vea el real entendimiento de lo que quiso decir el presidente del consejo de defensa del estado hay una discusión histórica que ya está clara que con respecto a acciones penales no existe prescripción a nivel ni nacional ni internacional con respecto a estos delitos pero si hay una discusión abierta con respecto a la prescripción en temas civiles eso no significa que yo crea que tiene que prescribir sino que claramente es algo que no está definido que tenemos que definirlo como país nuevamente esta ley podría ser algo que ayuda a esto pero desgraciadamente no es así el propio presidente dijo que los mecanismos legales o sea los que se aprueben en leyes tienen que tener un carácter reparatorio pero también tiene que tener de alguna forma una cláusula con incompatibilidad en la vía judicial el propio diputado decía de que aquí la justicia nunca termina bueno la verdad es que cuando una persona asesina a alguien si lo juzgan si cumple su pena y si termina logrando tal vez reinsertarse en la sociedad y es por eso de que esta herida que a todos nos duele tenemos que hacerlo de buena forma y desgraciadamente esta ley no va en esa línea y me sumo a las palabras del diputado Arriagada voy terminando presidente la verdad es de que corresponde claramente una reparación pero esta ley no lo va a lograr así quiero solidarizar con todas las personas si me permite 30 segundos quiero solidarizar con todas las personas que sufrieron durante estas dos décadas del lado que fueran porque hubo muchos que sufrieron de los dos lados y no creo en estas divisiones tenemos que entender que somos chilenos y somos hermanos de un mismo país y tenemos que trabajar por eso este proyecto es malo y espero que se arregle así que por lo mismo yo y la gran mayoría de la bancada nos abstendremos en este proyecto muchas gracias en representación de la bancada de la democracia cristiana ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Juan Morano diputado Morano tiene la palabra y quiero antes de que hable felicitarlo porque hoy está de onomástico está de cumpleaños quiero agradecerle su esfuerzo como diputado a nombre de la mesa y un gran aplauso para celebrar su cumpleaños diputado Morano muchas gracias a los colegas y a usted señor presidente tiene la palabra el cumpleaños señor presidente quisiera no haber escuchado nunca lo que aquí escuchamos hoy que las víctimas son los victimarios y que los que están en Punta Peuco son las verdaderas víctimas no señor presidente en Punta Peuco hay torturadores violadores y asesinos y ahí los mandó la justicia hoy estamos aquí no para hacer justicia ni siquiera reparación solo una modesta mitigación al mal que causamos como sociedad aquel mal que no hemos sabido resolver aquel que nunca podrá ser reparado en Aristóteles de España Janet Antonín Gladys Osorio y otros muchos jóvenes estudiantes que en Magallanes estaban en los liceos cuando fueron detenidos torturados y algunos de ellos llevados a Dawson no lo vamos a reparar jamás presidente el proyecto de ley que votamos hoy es el resultado de una iniciativa de la presidenta surgida en el marco de la mesa de alto nivel que se constituyó producto de la movilización de las víctimas y sus familiares el ejecutivo envía al congreso este proyecto que establece un modesto aporte reparatorio para todos los expresos políticos que se encuentran acogidos en el informe Vález excluyendo a los altos cargos de la administración pública y de la cámara y el senado este proyecto entonces es una forma concreta de como el gobierno de nuestra presidenta cumple su compromiso con los derechos humanos con aquellos que han visto menguados sus recursos al no recibir una reparación justa como lo indican las convenciones internacionales a las que viene nuestro estado la propia presidenta cuando en los fundamentos señala que el 23 de marzo de mayo en Rancagua fue suscrito un acuerdo entre las víctimas que sufrieron prisión política y tortura y los representantes del gobierno haciendo testigos el ministro de fe el obispo Rancagua monseñor Alejandro Goych y nuestro colega Claudio de Arriagada señalan que ese acuerdo tiene como antecedente las cuelgas de hambre realizadas por las víctimas de prisión política y tortura en diversas ciudades del país aquí debo mencionar especialmente a Manuel Aguilantes Barriento quien desde Magallanes mantuvo hasta el final su lucha que no escatimó esfuerzo y sacrificio para conquistar lo que él estimaba que era justo los huelguistas formularon demandas vinculadas con la mejora de los beneficios que le han sido otorgados fundándose en la obligación de reparación de vida integral de parte de nuestro Estado el acuerdo señala las partes aceptando la constitución de esta mesa acuerdan que esta se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles, reparatorias y demás al carácter y diferencia de las pensiones establecidas las diversas leyes que nos acogen me hace sentido señor presidente que en una fecha tan significativa y dramática como la que conmoraremos mañana hoy nuestra Cámara la Cámara de Diputados dé una señal clara de compromiso con las demandas de las organizaciones de derechos humanos y con los derechos humanos hoy al momento de votar podemos colaborar en reparar en mínima proporción el mal que hemos causado muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado señor Morano en representación de la bancada del Partido Socialista de Chile solicitado el uso de la palabra la diputada representante de la región de Atacama diputada señora Daniela Chicardini tiene la palabra señor presidente me parece muy simbólico que la discusión de este proyecto de ley que busca otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura la abordemos hoy a tan solo horas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre pienso que de alguna forma es un recordatorio para todos nosotros del deber moral y de la deuda que aún tiene el Estado de Chile con todos aquellos hombres y mujeres que a partir de ese día hace ya 42 años debieron sufrir la represión y pagar muy caro las consecuencias con sus ideales y con su propia conciencia política empezando por el propio presidente Salvador Allende quien a través de su sacrificio señaló el camino de la dignidad y el camino de la lealtad hacia el pueblo de Chile y siguiendo con todos aquellos que fueron torturados y perseguidos que fueron asesinados o desaparecidos o que debieron salir de manera forzosa de su patria y dejar atrás su historia y a sus familiares y seres queridos que quedaron acá en definitiva que de una u otra forma lo perdieron todo algunos de ellos son parte de los expresos políticos que motivaron la mesa de trabajo y el envío del presente proyecto de ley reparatorio que discutimos ¿qué puedo decir entonces yo como diputada socialista y como joven cuando se me presenta este proyecto que busca entregar una mínima una mínima compensación a parte importante de las víctimas de estos atropellos que otro camino me queda sino apoyar esta propuesta cuando como parlamentaria y como alguien que no vivió aquella época le debo un gran medida el estar aquí a la lucha de muchos y muchas de ellos que dieron todo por recuperar nuestra democracia sin importar los costos personales que debieron soportar de hecho quisiera recordar que fue que fui parte de los parlamentarios autores y firmantes de un proyecto de resolución que solicitaba la presidenta de la república la revisión de la ley 19.992 a fin de garantizar una indemnización justa para ellos y la actualización de nuestra legislación interna a la convención internacional contra la tortura ratificada por Chile en 1988 y allí señalamos la terrible paradoja de que el estado no solo no ha reparado adecuadamente a las víctimas sino que el propio consejo de defensa del estado se ha opuesto a la excepción de prescripción ante alguna de las demandas que ya han interpuesto lo que de alguna manera perpetúa y repite el castigo y menosprecio por parte del propio estado hacia estas personas entonces ante esta iniciativa para mí el único camino posible y aceptable es el del apoyo y por el contrario los únicos reparos que puedo hacer son el señalar por un lado la insuficiencia de la medida y del monto establecido y el que esta iniciativa lo señale en su título como un aporte único lo que espero que sea corregido en especial cuando recordamos que muchas de las víctimas de represión política y tortura no han logrado ni una reparación justa ni tampoco verdad y justicia mientras muchos de los victimarios no solo gozan hoy de impunidad han parado en pactos de silencio y la protección de ciertos sectores además viven y gozan de sus altas pensiones que siguen siendo pagadas por este mismo Estado y por todos los chilenos tenemos entonces una obligación moral con estas personas que forman parte de los que padecieron bajo dictadura una deuda que para nada queda saldada con esta iniciativa pero que al menos es una señal en ese sentido la bancada del Partido Socialista va a votar a favor de este proyecto y como socialista también esperamos que sea el inicio de un camino reparatorio más amplio porque tenemos la esperanza que en algún momento vamos a encontrar la verdad y la justicia para todos y todas ellas he dicho señor presidente muchas gracias diputada Daniela Cicardini y finalmente hace uso de la palabra el diputado representante de Santiago Centro perteneciente al movimiento Evópolis diputado Felipe Kast tiene la palabra muchas gracias presidente primero saludar a quienes ya nos acompañan en las tribunas y que también nos acompañaron la comisión de derechos humanos en la tramitación de este proyecto la verdad que había consenso en la comisión de derechos humanos que este es un proyecto tardío parcial improvisado pero sin lugar a dudas necesario y que apunta a poder hacer justicia a personas que fueron maltratadas torturadas por nuestro propio estado y lo cierto es que uno quisiera y como lo han dicho bastantes parlamentarios el día de hoy que este tipo de leyes no surgiera producto de una presión no surgiera producto de un clamor de sentirse completamente silenciados sino que surgiera de un trabajo mucho más profundo más reflexivo más serio y que no tuviésemos leyes parciales en algo tan sensible y tan profundo como esto sin lugar a dudas hoy día voy a concurrir con mi voto favorable a este proyecto de ley que es simplemente una reparación mínima por lo que se ha sufrido y al mismo tiempo quisiera ocupar esta instancia y este espacio para pedirle también a quienes sufrieron este dolor que ojalá puedan levantar la voz no solamente mirándose al pasado también mirándose al futuro y que ojalá esta sala esta cámara pueda ser un ejemplo de tener un solo estándar en materia de derechos humanos hacia el pasado hacia el presente y hacia el futuro cuesta entender que algunos que hoy día en esta sala han dicho con mucha vemencia que existen pactos de silencios que existen verdades a medias guarden silencio frente a torturas frente a represiones que hoy día ocurren en países vecinos y hermanos comandados por partidos políticos que tienen el mismo nombre cuesta entender que efectivamente no seamos capaces en nuestro país de tener una maduración para no tener doble estándar en esta materia cuesta entender y por lo mismo se agradece a diputados como el diputado Tucapel Jiménez a diputados como el diputado Matías Walker a diputados como el diputado Iván Fuentes que el día de hoy han firmado un proyecto de resolución pidiéndole a la Presidenta de la República que así como ella en su minuto sufrió la violación de los derechos humanos en su familia hoy día levante la voz por quienes sufren por 56 años la violación de los derechos humanos en la República de Cuba yo le quiero pedir a quienes hoy día van a ser parcialmente reparados que también le exijan a sus propios correligionarios muchas veces son parte de sus mismas ideas que levanten la voz para que este estándar para que esta mirada y esta solicitud de nunca tolerar violación a los derechos humanos no sea patrimonio de izquierda ni de derecha sino que sea un patrimonio de la humanidad la democracia es un valor universal el derecho a expresarse a movilizarse y a tener libertad democrática es de todos muchas gracias Presidente muchas gracias diputado señor Kast se agradece a los siguientes diputados a los cuales se les solicita de aquí al día lunes insertar sus discursos diputada Carla Rubilar Miguel Ángel Alvarado Pedro Brown Carol Cariola Mario Venegas Roberto Poblete Ramón Farías Guillermo Telier Patricio Melero Yarna Proboste Maya Fernández Enrique Jaramillo Lautaro Carmona Javier Macaya Fuad Chaín Jaime Belolio y el diputado René Zafirio el diputado Soto Capel Jiménez Felipe L. Telier En el tiempo de acuerdos y resoluciones corresponde tratar la resolución número 375 en virtud del cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a la Ministra de Minería y al Ministro de Medio Ambiente para que en conjunto definan una política pública y elaboren una iniciativa de ley relativa a pasivos ambientales mineros además de facultar al CERNA GEOMIN para intervenir en depósitos de relaves paralizados o abandonados el señor Rojas lo secretario de la Corporación dará lectura a la cuenta señor Presidente el proyecto de resolución la propuesta de resolución número 375 fue suscrita por la diputada Daniela Chicardini don Daniel Melo don Leonardo Soto don Luis Lemus don Juan Luis Castro don Luis Rocaful la diputada Denise Pascal don Fidel Espinosa la diputada Marcela Hernando y don José Pérez en el cual se solicita a la señora Ministra de Minería y al señor Ministro del Medio Ambiente que en conjunto definan una política pública y elaboren una iniciativa de ley relativa a pasivos ambientales y mineros y en segundo lugar se sirva a reforzar el marco legal que rige a CERNAGEOMIN con el objeto de que este cuente con las facultades legales y materiales para hacerse cargo del tratamiento intervención y rehabilitación de depósitos de relave históricos que han sido abandonados por sus titulares para hablar a favor se ofrece la palabra diputada señorita Daniela Chicardini tiene la palabra gracias presidente este proyecto de resolución solicita al Ministerio de Minería y Medio Ambiente elaborar conjuntamente una política pública y un proyecto de ley relativos a los pasivos ambientales mineros además solicita reforzar el marco legal de CERNAGEOMIN para que pueda hacerse cargo de los depósitos de relaves abandonados actualmente existe una ley de planes de cierre de faena este rige desde el año 2012 en adelante por lo tanto no aborda muchos de los pasivos ambientales mineros abandonados de muchas décadas anteriores a solo modo de ejemplo en Atacama de acuerdo a un catastro que realizó CERNAGEOMIN este año existen 164 depósitos de relaves de los cuales 91 se encuentran abandonados y de hecho muchos de los relaves abandonados los encontramos en distintos puntos de las regiones actualmente no se están tramitando proyectos de ley relativos a los pasivos ambientales y creo que nuestro país debe avanzar en medidas preventivas sobre todo cuando nos dejó un aprendizaje doloroso los aluviones del 25 de marzo pasado donde miles de damnificados y víctimas nos enfrentamos al temor de la posibilidad de revalse de mineros y riesgo para la salud de la población tenemos que entender que Chile es un país que tiene que enfrentar catástrofes naturales frecuentemente y debemos proteger a todos nuestros ciudadanos en ese sentido quiero destacar que en este año el mes de julio acompañé al diputado Marco Espinosa en un proyecto de ley de reforma constitucional que tenía por objetivo implicar el proceso de concesión de sustancias minerales presentes en los relaves a modo de abrir la posibilidad a que los relaves que se encuentren abandonados sean reutilizando aprovechando los valores contenidos los mismos así que yo creo que también es una oportunidad para que el ejecutivo esté en conocimiento de este proyecto de ley y que ojalá lo pueda patrocinar porque sin duda ese proyecto de ley con este proyecto de resolución van en el mismo sentido de que podamos hoy día reutilizar estos relaves y que tengamos una política pública que se haga cargo de estos pasivos ambientales he dicho señor presidente ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo la diputada señora yasna proboste diputada proboste tiene la palabra muchas gracias presidente nosotros vamos a concurrir con nuestro voto favorable y esperamos que así ocurra porque efectivamente lo que ha ocurrido en la región de atacama después de los aluviones del mes de marzo debe significar un antes y un después en distintos aspectos de las políticas públicas no solo desde lo que significa en materia de infraestructura sino también desde el punto de vista de las facultades y atribuciones en el ámbito de la actividad minera y nos parece muy relevante en que se establezcan atribuciones de mantención y de actualización de catastro de faenas mineras abandonadas y paralizadas de pasivos ambientales que están presentes lamentablemente en nuestra región de una manera mucho más significativa que en el resto del país y por lo tanto creemos que es necesario establecer una obligación de establecer no solo un catastro de la existencia de las faenas mineras abandonadas o paralizadas sino que además entregar todos los antecedentes disponibles por parte de las empresas mineras que hayan operado una faena es necesario es necesario que el Servicio Nacional de Geología y Minería tenga actualizado y conozca quienes son los propietarios quienes son los poseedores u ocupantes a cualquier título de una concesión minera ya sea este en un terreno superficial o de cualquier inmueble en caso de existir alguna otra dentro de los límites de una concesión o de un predio creemos que es importante informar a toda persona que tenga conocimiento de la existencia y de la presencia de pasivos ambientales que generan un importante daño ambiental y a la salud de nuestra comunidad y fundamentalmente a la región de Atacama debemos estimular la evaluación de riesgos que constituye para nuestro patrimonio ambiental la presencia de estos pasivos y por lo tanto creemos que es fundamental aprobar una iniciativa que estimule la presencia de una política pública en un área que ha sido dejada a la libertad de muchas empresas mineras en particular en la región de Atacama he dicho señor presidente se ofrece la palabra para hablar en contra de la resolución se ofrece la palabra por segunda vez se ofrece la palabra por tercera vez en segundo lugar corresponde la resolución número 378 en virtud de la cual se solicita a su excelencia la presidenta de la república adopte medidas respecto de los casos de abro comillas falsos exonerados cierre de comillas el señor prosecretario de la lectura a la parte dispositiva señor Rojas tiene la palabra honorable presidente el proyecto de resolución número 378 suscrito por la diputada paulina núñez don josé manuel eduars don felipe cas don gonzalo fuenzalida don cristian monqueber don leopoldo pérez don bernardo berger don germán becker y don sergio gaona en su parte dispositiva solicita su excelencia la presidenta de la república que implemente las medidas tendientes por un lado a cesar el pago de la pensión no contributiva y otros beneficios que reciben los falsos exonerados y por otra parte a obtener el reembolso de lo que se ha pagado indebidamente asimismo que adopte las decisiones orientadas a incrementar las pensiones básicas solidarias siendo una fórmula redistribuir aquellos recursos que ya no se entreguen a los falsos exonerados y que se deje de pagar la pensión a los cerca de 3.000 falsos exonerados significaría contar con unas 7.000 nuevas pensiones básicas solidarias o incrementar el monto de las ya existentes se ofrece la palabra para hablar a favor de la resolución siguiente diputada señora paulina núñez tiene la palabra gracias señor presidente a ver como autora del proyecto y la verdad es que en varias acciones que hemos estado realizando en el último tiempo incluyendo la visita a la propia contralora general de la república es que quiero recordar que la ley 19.234 estableció una serie de beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos desde la entrada en vigencia de esta normativa y hasta el año 2011 han sido reconocidas en dicha entidad en el instituto de normalización previsional más de 74.000 personas y por lo tanto se han desembolsado por este concepto más de 142.000 millones de pesos pero el año 2013 la contraloría general de la república tomó una muestra un tercio aproximadamente de todos estos exonerados políticos determinando que más de un tercio eran falsos y eran falsos porque la verdad es que no habían cumplido con todos los requisitos con todos los papeles y con la calificación o con la resolución indebida mejor dicho de su calificación en la condición de exonerado político por eso señor presidente y como lo hemos dicho en forma reiterada en esta cámara los recursos públicos son escasos y a veces pagan justo por pecadores aquellos que realmente son exonerados políticos cumplieron con sus requisitos con sus papeles y que reciben y corresponde que se le entregue este beneficio previsional es que queremos hacer justicia con todos ellos queremos directamente señor presidente y porque no se puede hacer a través de una moción parlamentaria y la propia contraloría insisto habiendo dicho que más de 3.000 hoy día eran falsos exonerados políticos que la presidenta de la república le revoque este beneficio y por lo tanto instruya al instituto de previsión social a que cese el pago de ellos y además de eso que los que han obtenido estos beneficios sabiendo desde que incluso la contraloría los decretó como tal que han sido falsos exonerados devuelvan estos dineros y obviamente vayan en beneficio de los miles de pensionados chilenos que reciben pensiones indignas en nuestro país así que señor presidente yo quiero pedir que se oficie que se le entregue todo este proyecto de resolución a la presidenta de la república con el único objetivo de que aquellos que ya fueron declarados o decretados previa investigación por parte de la contraloría general de la república como falsos a ellos se les deje de pagar y ellos tengan que reintegrar y por supuesto a los verdaderos a los que lamentablemente fueron exonerados políticos se les siga entregando este beneficio que por ley aprobó todo este congreso nacional gracias presidente muchas gracias diputada Núñez para hablar a favor de la resolución ha solicitado la palabra el diputado señor Renzo Trisotti de Iquique tiene la palabra diputado Afun levantaron ambos la palabra opté por el diputado Trisotti diputado Afun para hablar en contra de la resolución diputada Carla Rubilar para hablar en contra y posteriormente el diputado Letelier muchas gracias presidente la verdad es que me tocó a mí la un poco ingrata labor en el año 2008 de recibir las primeras denuncias de falsos exonerados por parte de víctimas de la represión política en dictadura lamentablemente efectivamente me tocó también ir a la Contraloría y determinar que se investigara la situación y fueron muchos años antes de determinar que lamentablemente existían falsos exonerados como la justicia hoy día lo ha determinado en fallos sin embargo presidente y dado que estábamos nosotros mismos hablando en el proyecto anterior de una reparación a las víctimas de la prisión política y de la tortura y hablamos solamente de un bono de un millón de pesos porque efectivamente la explicación del Estado es que no hay más recursos y quedaron pendientes en esa reparación presidente hablar de vivienda hablar de salud hablar de efectivamente la calificación constante en materia de derechos humanos en la subsecretaría quedaron pendientes muchísimos temas y la gran explicación siempre es que al Estado le faltan recursos si yo vuelvo al tema de los verdaderos exonerados ya no los falsos la verdad es que el proyecto de resolución que entiendo la intención que tiene la diputada y los firmantes habla de entregarle los recursos a los pensionados de nuestro país que a mí me parece efectivamente que tienen una pensión muy baja pero parece no darse cuenta que las pensiones de reparación de las verdaderas víctimas son bajísimas y que muchas de ellas hoy día están recibiendo pensiones mínimas y eso no tiene de reparación nada por lo tanto me es imposible imposible apoyar un proyecto que no reinvierta esos recursos son las verdaderas víctimas de la prisión política de la tortura de la exoneración y del asesinato en dictadura yo creo que ahí hay un problema de no entender de que efectivamente si tenemos una deuda que la tenemos con nuestros adultos mayores la tenemos enormemente con el Estado cuando el Estado gastó recursos en asesinar perseguir torturar exonerar y les tenemos hasta el día de hoy a las verdaderas víctimas pensiones mínimas y ninguna solución de otras materias sociales como vivienda salud y otros aspectos por lo tanto me es imposible votar este proyecto de acuerdo a favor porque tenemos que reinvertir en mejores reparaciones para nuestras víctimas he dicho presidente muchas gracias para hablar en contra de la resolución ha pedido la palabra el diputado Felipe Letelier gracias presidente señor presidente es cierto que algunos exonerados todavía les falta esa información que es lo que han pedido las distintas instancias papeles que acrediten pero es penoso señor presidente que un tema como esto después del holocausto después de lo que vivió Chile que vengan esos mismos herederos de los que persiguieron de los que formaron parte de una sistematización permanente de la represión de la tortura de ser cómplices muchos hoy día judicializar querer sacar un provecho político de las desgracias que ellos mismos o formaron parte directamente o indirectamente de esta situación yo concuerdo con la diputada Rubilar que es difícil aprobar este proyecto de acuerdo por cuanto lo que aquí estamos diciendo es todo lo contrario hoy día hace poco rato se discutió y vamos a aprobar esta ley corta relacionada con los expresos políticos que tuvieron que hacer huelga de hambre para que pudieran ser escuchados y el Estado de una u otra manera no reparara por lo menos reconociera señor presidente a toda vista es difícil aceptar que llegue un proyecto con estas características sabemos que efectivamente en todo orden de cosa en todo orden de cosa existen uno que otro pero además aquí se falaciamente se dice dictamen de la Contraloría señor presidente señor secretario de la corporación quisiera saber dónde está el dictamen de la Contraloría que dice lo que acá se ha mencionado se ha citado yo de verdad no quiero que se tome el nombre de la Contraloría gratuitamente para venir aquí a inventar un proyecto de acuerdo ya llegó la hora que reconozcamos que aquí en este Chile se persiguió por diferencias políticas la gente se le echó de los trabajos etcétera entonces no hay razón para presentar un proyecto de esta característica y menos para aprobarlo señor presidente muchas gracias muchas gracias quiero saludar de fecha 9 de mayo 2013 diputado yo se lo entrego después el decreto asunto de reglamento diputada sí sí presidente a ver qué quiere decir lo que pasa que hay una acusación que la encuentro grave que dice que no ocupemos decretos falsos o que no son conocidos por la Contraloría todos sabemos que son públicos si un diputado no lo sabe a esta altura ya qué podemos esperar de fecha 9 de mayo de 2013 pero no entremos en materia no entremos en materia quiero saludar muy efectosamente que la corporación recabe ese dictamen de la Contraloría para ver si es el diputado señor diputado señor Cornejo tiene la palabra diputado Cas embajador diputado Cornejo asunto de reglamento señor presidente si uno lee la constitución política del estado la cámara diputado se pronuncia y ejerce en plenitud su facultad fiscalizadora mediante acuerdos de la sala este acuerdo conduce a pedirle a la presidenta de la república que violen la constitución política del estado toda vez que ni nosotros ni el presidente de la república se puede abocar al conocimiento de causas pendientes de la justicia y este tema de los falsos exonerados está hoy día siendo conocido entiendo por una ministra en visita de modo que yo voy a votar en contra porque me parece que el pronunciamiento de la sala en esta materia es contrario a la constitución no entremos en el fondo yo quiero saludar al centro de madres Valle Verde de Peña Nolén que ha sido invitada el fascismo está presente bienvenidas a la cámara de diputados quiero proponer integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre nuestra corporación y el senado durante la tramitación del proyecto de ley que crea la subsecretaría de derechos humanos y establece adecuaciones a la ley orgánica del ministerio de justicia boletín 8207 rayas 07 con las siguientes señoras y señores diputados por la UDI Juan Antonio Coloma por la democracia cristiana Claudio Arriagada por renovación nacional señor Diego Paulsen por el partido socialista de Chile Raúl Saldívar y por el partido por la democracia Tucapel Jiménez ¿les parece a la sala? Aprobado procederemos a votar los acuerdos y resoluciones en votación la resolución número 375 relativa a los pasivos ambientales en votación resultado de la votación por la afirmativa 88 votos aprobada por unanimidad y finalmente someto a votación la resolución 3 asunto reglamento diputado señor Chahín no solamente me gustaría saber cuál es el pronunciamiento de la mesa respecto al planteamiento del diputado Cornejo no la mesa no está en condiciones de declarar admisible o no efectivamente hemos escuchado con atención la intervención del diputado señor Cornejo y aquel que piense como el diputado Cornejo vote en contra y aquellos que no voten a favor someto a votación la resolución número 378 relativo a los casos de abro comillas falsos exonerados cierre de comillas en votación han votado todas las señoras y señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 35 votos 50 en contra 2 abstenciones rechazada la resolución el fascismo no pasará en votación general el proyecto de ley voy a preguntar señor diputado presidente reglamento silencio en la sala señor pausa reglamento presidente diputado señor telier tiene la palabra presidente en el proyecto que vamos a votar yo me quiero inhabilitar porque yo estuve 6 meses fui torturado de manera brutal y estuve 2 años preso y como se supone que los expresos van a tener un beneficio pero que no lo vamos a recibir porque los diputados no lo vamos a recibir pero igual me voy a inhabilitar de votar se ha tomado nota de la inhabilidad del diputado telier diputado señor aguiló don sergio de la izquierda ciudadana de la izquierda que tiene la palabra por las mismas razones que ha expresado mi colega y compañero Guillermo telier me inhabilito de votar en este proyecto de ley porque soy expreso político y torturado gracias presidente diputado señor Osvaldo Andrade del partido socialista presidente por las mismas razones que han expresado los diputados telier y aguiló también estoy inhabilitado de votar estuve un año y medio preso y en 13 lugares de detención gracias guillermo seroni del partido por la democracia señor presidente en base al artículo 5b de la orgánica del congreso también me inhabilito por haber sido víctima de prisión una hermana gracias presidente y finalmente el diputado señor Pepe Aude del partido por la democracia inhabiliteme por favor por las mismas razones ¿algún otro señor diputado que requiere inhabilidad diputado señor Mesa presidente me inhabilito porque mi hermana mayor estuvo presa detenida desaparecida y torturada durante más de un año y puede ser beneficiaria de este proyecto diputado señor González del partido por la democracia por la misma razón presidente por haber estado preso inhabiliteme diputado señor Zafirio presidente solo para solicitarle formalmente que en su calidad de presidente de la corporación haga formalmente insisto presente que en el proyecto de ley se excluyen los diputados de este beneficio los senadores también y senadores perdón diputado señor Rivas finalmente presidente también solicito que se me inhabilite porque mi abuelo paterno fallecido fue preso estuvo detenido con arresto domiciliario después del año 73 y mi abuela está viva probablemente como cónyuge pueda recibir el beneficio por lo tanto no me parece ético votarlo gracias muy bien en votación general el proyecto de ley que otorga un aporte único diputado señor Monqueber no presidente yo quisiera que quede claro y si es necesario que el secretario lo especifique que cada uno se inhabilita con total libertad por las razones que estime conveniente pero un parlamentario que no recibe beneficios porque expresamente la ley lo excluye no tiene ninguna razón para inhabilitarse las definiciones de inhabilidad son personales y se han tomado nota y serán respetadas diputado Monque diputado señor Andrade y procedemos a votar lo que pasa presidente que el proyecto tal cual como está planteado establece que efectivamente se exceptúan del beneficio pero mientras se tienen el ejercicio de sus cargos y en consecuencia cuando no se ejerce ya el cargo habría derecho a perseguir el beneficio ese es el problema muy bien en votación general el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile en votación general resultado de la votación por la afirmativa 59 votos uno en contra y 24 abstenciones aprobado en general por no haber sido objeto de indicaciones a este proyecto de ley que además aprobado en particular con la salvedad del artículo primero que fue objeto de una indicación en la comisión de hacienda finalmente en votación el artículo primero con la modificación propuesta por la comisión de hacienda en votación cuál es el presidente cuál es la indicación no la conocemos resultado indicación propuesta por la comisión de hacienda artículo primero la que excluye a los parlamentarios en ejercicio a eso se refiere en votación resultado de la votación por la afirmativa 61 votos y 24 abstenciones aprobada y despachado el proyecto al senador el mensaje que entrega un aporte único de carácter reparatorio de un millón de pesos a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura que hayan sido reconocidas por las comisiones sobre prisión política y tortura y para la calificación de detenidos desaparecidos ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura se logra en primer lugar resolver un conflicto que era muy difícil de una aspiración de este conjunto de chilenos que fueron víctimas de tortura de maltrato cruel que no se puede medir en un monto porque si una persona que trabajaba en Codelco no se le hubiera interrumpido violentamente su vida probablemente hubiera recibido una jubilación muy superior a un millón de pesos que hoy día se le está entregando lo primero importante es eso luego ese horror y esa atrocidad vivida en Chile por muchos chilenos no puede ser cuantificada no vale un millón de pesos ni 5 ni 10 millones de pesos pero si es un signo de que el Estado reconoce en primer lugar que se cometieron crueldades con chilenos de la cual el país se tiene que hacer cargo es un beneficio que alcanza aproximadamente a 38 mil personas hay un porcentaje que van a recibir de menor cantidad las viudas de las víctimas no es cierto y este millón de pesos para todos iguales luego los pasos posteriores están diferenciados en función de edad eso tiene una gradualidad es un bono que claramente es insuficiente es un bono que lo que hace es dar una medida parcial nosotros nos habría encantado que tuviéramos aquí en estas medidas de derecho humano leyes más contundentes más profundas no ha ocurrido así voté a favor porque creo que es una reparación menor pero le insisto creo que la forma de legislarse no fue la correcta y espero que tengamos políticas públicas más serias hemos tenido en el pasado comisiones serias como la comisión Varech a mí me habría encantado que hubiese sido esa instancia la instancia en la cual finalmente se generara ese consenso esa reparación y no esta lógica de avances parciales que no lo hacen muy bien a Chile todo lo que tiene que ver con recursos públicos depende del ejecutivo nosotros manifestamos la necesidad de tener un trabajo un poco más estructural más serio no nos gusta que esto venga producto de una huelga de hambre creo que es una mala señal y esto se genera justamente por no abordar el tema en su complejidad en su totalidad y que es lo que yo creo correspondería hacer en esta materia el texto consigna que si el beneficiario falleció se entregará el 60% de este aporte a su viuda además precisa que no se otorgará a las víctimas que hoy se desempeñan como presidente de la república ministros subsecretarios parlamentarios intendentes gobernadores jefes superiores de servicio y altos cargos de la administración pública nosotros creemos nosotros creemos que este bono reparatorio es solamente un paso que el estado chileno sigue en deuda con las violaciones de derechos humanos porque fue el terrorismo de estado el que llevó a que en este país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad torturas y desapariciones hubo parlamentarios que tuvieron la dignidad además de abstenerse de esta votación de inhabilitarse de esta votación precisamente porque fueron víctimas de la dictadura después de 42 años muchos de quienes fueron detenidos y torturados tendrán la posibilidad de aspirar a una reparación transitoria con un bono de un millón de pesos como se ha aprobado en la sala creo que por cierto muestra una consideración de estado en un estado absolutamente mezquino a lo que son los temas verdad total justicia plena reparación integral como se ordena una sociedad que convive civilizadamente en el respeto de unos y otros antes de pasar revista a la hora de incidentes les informamos que el aporte se entregará al mes subsiguiente de que se publique esta ley y los beneficiarios deberán solicitarlo en el instituto de previsión social en el tiempo de incidentes corresponde el uso de la palabra hasta por 3 minutos y medio al comité del partido comunista e izquierda ciudadana diputado señor lautaro carmona tiene la palabra muchas gracias presidente quiero en este tiempo representar la opinión de la bancada del partido comunista izquierda ciudadana a propósito de afirmaciones que con motivo del tema del debate hiciera esta vez suyo presidente el diputado Felipe Castro y lo digo porque imaginé que el diputado pedía la palabra y así como lo hicieron los otros iba a pronunciar sobre los detenidos desaparecidos ejecutados de Paine y Buin pensé que no iba a comentar algo de colonia de dignidad pensé que iba a decir algo respecto a familiares directos en tareas cívicos dentro de la dictadura fascista de Pinochet y sobre esa base se pronunciaría respecto al proyecto ley en debate afortunadamente aprobado que tiene que ver con la reparación a quienes fueron víctimas del terrorismo de estado ejercido en Chile y hoy día digamos siguen siendo víctimas por el tratamiento del estado en la forma en que repara sin embargo se permite una alusión vinculando a nuestra representación partidaria dada la frustración de no sé si era una misión de provocación que le tocó autoencomendarse será con vista la próxima visita del papa a Cuba en los próximos días será será con vista a evaluar lo que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba será porque Naciones Unidas no ha condenado a Cuba en el tema de derechos humanos como lo hizo con la dictadura de Pinochet será porque quiere relativizar las responsabilidades del terrorismo de estado que se ejerció contra chilenas y chilenos y por ello sustraerse de pronunciarse en forma directa frente a lo que es el tema en debate que hoy día conmociona a la opinión pública incluyendo la contribución de altísimo valor que un periodista investigador hace como es Javier Rebolledo a la sombra de los cuervos a la sombra de los cuervos fue como civiles se hicieron del poder económico como civiles participaron del festín de represión y tortura y exterminio de chilenas y chilenos con nombre y con apellido pensé que tocaba que la civilización que venía se hiciera cargo de esas atrocidades y buscó relativizar escondió pronunciarse sobre eso para hablarnos de una frustrada misión de provocación que tendrá que hacerse cargo él de sus propios actos por ello nos pronunciamos categóricamente como bancada Partido Comunista Izquierda Ciudad Gracias Presidenta Gracias Diputado Carmona tiene la palabra ahora le corresponde a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por ocho minutos al Comité de Renovación Nacional tiene la palabra Felipe Cas por tres minutos Muchas gracias Presidenta. La verdad es que me sorprende escuchar las palabras del diputado Carmona que acaba de denominar. Parece que el diputado Carmona tiene problemas de complexión de lectura. Porque resulta que yo acabo de condenar con mucha fuerza. Y de hecho voté a favor, le consta a su colega, miembro de la bancada, don Hugo Gutiérrez, de que voté a favor en la Comisión de Derechos Humanos. Y la verdad es que me duele ver este doble estándar de una bancada del Partido Comunista, si es que la represento y espero que no sea así, de relativizar lo que ocurre en una dictadura hace 56 años. ¿Qué es lo que hemos aprendido en Chile? ¿Qué es lo que hemos aprendido con nuestra historia de dolor? Pareciera que a algunos les gusta o les gustaría que la centro derecha estuviera feliz por la violación de los derechos humanos en Chile en el pasado. En lugar de festejar y de celebrar de que hayamos muchos que lo vamos a condenar siempre lo que ocurrió en Chile. Pareciera que a la izquierda del Partido Comunista lo que prefiere es tener una centro derecha que no es capaz de cuadrarse y poner la cara y decir efectivamente en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. Eso es lo que ha dicho Vopel y lo está en su declaración de principios. Los cuatro presidentes de los partidos de la oposición manifestaron su repudio a la violación de derechos humanos cometidas en Chile motivo del fallecimiento de corcheras hace muy poco. Entonces yo le diría al diputado Carmona que en lugar de estar preocupado de mí y de lo que me ocurrió el domingo pasado, se preocupe lo que le ha ocurrido el próximo domingo a las mismas damas de blanco. Que los mismos que dicen que fueron aquí efectivamente torturados y así fue y que sufrieron y que por lo mismo tienen todo el derecho a pedir reparación, que levanten la voz de lo que está ocurriendo hoy día en Cuba. Dejémonos de doble estándar, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a construir un Chile moderno, un Chile maduro, donde nos encontremos y miraremos hacia el futuro? ¿Hasta cuándo utilizamos cosas tan sensibles como esta para sacar provecho político? Chile no quiere esto y me da vergüenza que el Partido Comunista en esta materia tenga un doble estándar porque hay personas a las cuales me ha tocado trabajar en comisiones y son personas muy valorables. No se dejen manipular porque lo que Chile cree que hoy día es reconciliación, es claridad y nunca es un doble estándar. Y aquellos que buscan ocupar métodos panfletarios para simplemente ocupar los derechos humanos en beneficio propio, nunca van a triunfar. Construyamos un futuro, construyamos reconciliación y seamos claros, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni aquí, ni afuera, ninguna violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Kast. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez por dos minutos. Gracias, presidenta. Y entrando a la hora de incidente, quiero a través de la mesa solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto del traspaso de dinero desde la subsidiaria de prevención del delito a la Intendencia de la Región Metropolitana y de ahí al pago del delegado presidencial y todo su equipo asesor al sector de Bajos de Mena que está siendo intervenido en la comuna de Puente Alto. Quiero esta información a objeto de clarificar su legalidad y si está conforme a las normas que regulan el uso de los dineros públicos. Muchas gracias. Gracias, diputado Pérez. Tiene la palabra, a continuación, por los minutos restantes de Renovación Nacional, el diputado Bernardo Berger. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, por intermedio de esta Cámara solicito su oficio al director nacional de habilidad en el siguiente tenor y sentido. El día 15 de de enero del año 2015, por esta misma Cámara y mediante oficio 67 de raya 39, al director nacional de habilidad se le expuso a dicha autoridad el problema que aqueja la segunda compañía de bomberos de Valdivia, a quienes esta dirección le adeuda desde el año 2011 cerca de 12 millones de pesos a consecuencia de una expropiación de terrenos para ejecutar el mejoramiento de la avenida Pedro Aguirre Cerda. Producto de lo anterior oficio, se logró aclarar dudas respecto a la propiedad de terrenos en cuestión. También se le informó a bomberos que sólo debían esperar la liberación de los fondos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que debió haber transcurrido a las pocas semanas. Cuento corto, señora presidenta, más allá de la gentileza de las respuestas que han recibido nuestros bomberos, habiendo pasado cuatro años de la expropiación, nueve meses desde nuestra solicitud y cuatro meses desde la última respuesta que obtuvieron de vialidad, la cosa es que aún no ven ni un solo peso de lo que legítimamente les corresponde. Esta semana, y luego de haberme reunido con sus directivos encabezados por don Julio Grob, estos me plantean una vez más su preocupación porque mientras esperan y esperan, ven como la misma cartera paga expropiaciones mucho más recientes y onerosas que las de ellos y por lo tanto ellos temen con justificación que esto termine extendiéndose eternamente. En síntesis, solicito al director de vialidad sus máximos oficios para resolver cuanto antes, dar plazos ciertos y concretos de pago y a no seguir estirando de otra forma eternamente esta deuda que mantienen con la segunda compañía de bomberos de Valdivia. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. A Renovación Nacional aún le quedan minutos. ¿Hay alguien que quiera hablar de ellos? Perfecto. Pasamos entonces al tiempo del Comité por la Democracia. Tiene la palabra el diputado Faría por tres minutos. Muchas gracias, Presidenta. Quiero referirme a una situación que está afectando a los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de San Joaquín. Dicho sindicato pertenece a una de las comunas que represento del Distrito 25, que es San Joaquín. Para detallar, comento que el sindicato está compuesto por 257 socios, los cuales 201 participaron en un proyecto que se denominaba Feria Libre La Legua. El proyecto mencionado, señora Presidenta, para que se pudiera llevar a cabo o se concretara, el sindicato celebró un contrato de ejecución de proyecto con el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, y con fecha 15 de junio del 2015. Dicho contrato, además acordaron en dicho contrato que don Rosendo Fernández ejecutará un proyecto denominado Feria Libre La Legua, el cual fue aprobado por el Comité de Evaluación Regional, el CER, con fecha 11 de mayo del 2015. Y además acordaron que los objetivos, actividades, plazos y presupuestos serán los que consten en el proyecto. Ahora bien, señora Presidenta, la directiva del sindicato le comunicó a mi equipo parlamentario que la Municipalidad de San Joaquín se comprometió a entregar pasacalles, pendones y hasta la fecha aún no se ha concretado. No tienen conocimiento cuándo se concretará este compromiso contraído por el municipio y el señor alcalde, don Sergio Echeverría García. Hago presente que los trabajadores están tremendamente preocupados por la situación, ya que para ellos es muy importante contar con estos instrumentos, pendones, pasacalles, para poder materializar su trabajo. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, solicito que se oficie a la Municipalidad de San Joaquín y al señor alcalde, don Sergio Echeverría García, para que nos explique en detalle la siguiente situación. En primer lugar, cuál es el rol que cumple el municipio en relación al proyecto Feria Libre La Legua. En segundo lugar, cuáles fueron los compromisos adquiridos por la Municipalidad en relación al proyecto mencionado anteriormente. Y por último, señor Presidente, que el municipio dé plazos concretos respecto a la materialización de los compromisos adquiridos en relación al proyecto Feria Libre La Legua. Esto es la entrega de pendones y pasacalles, y además todo el apoyo logístico que le había prometido a este sindicato. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Feria. Tiene la palabra el diputado... Se envían los oficios, ¿no? Se van a enviar los oficios, supongo, y habrá... Sí, lógicamente siempre se mandan los oficios por usted solicitado, por cualquier diputado solicitado. A continuación tiene la palabra Felipe Letelier. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar informe y antecedentes respecto del funcionamiento del CONICIP, sus proyecciones futuras y los planes de posicionamiento laboral para los profesionales doctorados en nuestro país. ¿Por qué digo esto, señora Presidenta? Hace dos o tres días atrás, en un reportaje televisivo, salía una nota que se llamaba Cerebro sin contratos. Es muy penoso como chilena y chileno hacen tremendos esfuerzos por superarse, por incluso hacer una contribución al país, perfeccionándose, estudiando, la mayor parte de ellos en el extranjero, con carrera extraordinariamente importante para el país, doctorados, magíster, distintas niveles de preparación. Sin embargo, la queja es que en Chile parece que no se valora ese esfuerzo. Y se llaman Cerebro sin contratos porque, señora Presidenta, una ciudadana, una compatriota con un doctorado en Estados Unidos, haciendo trabajo absolutamente distinto a los que estudian, porque no hay una instancia que los recoja, que se yo, que pueda articularse con ellos. Y por ello es que estoy enviando oficio a la Ministra de Educación, la señora Diana del Piano, al señor Francisco Brieva, que es el presidente del CONICIP. Entiendo que está recién llegado y aprovechamos de desearle todos los parabienes, los mayores de éxito en su función. Pero queda claro que aquí hay una preocupación. Chile no se puede dar el lujo. Hay gente que tiene estas características y ha tenido que hacer su maleta e irse del país. O sea, después de especializarse, de lograr estos niveles de conocimiento e innovadores, gente que son creadores. Sin embargo, no hay una política, señora Presidenta. Por eso es que estoy enviando este oficio para que se remitan todos los antecedentes, se pueda informar de esta corporación. Si no hay una política de verdad, con mucha modestia, digo, y con el apoyo de mis colegas, entonces hay que crear una política para que no haya la fuga de cerebro, para que no haya una fuga de especialistas, de profesionales, de doctorados, de magistrados, etcétera, en esta materia. Por eso estoy enviando este oficio, señora Presidenta. Es todo cuanto quería informar. Solicitar. Gracias, diputado Letelier. Se mandarán los oficios para usted solicitados con el apoyo de las personas que están levantando la mano. A continuación tiene la palabra, corresponde el uso de la palabra, hasta por 14 minutos y medio, del Comité Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia por tres minutos y medio entregado por su bancada. Gracias, Presidenta. Con fecha 25 de agosto, después de más de dos meses, el superintendente de electricidad y combustible se dignó responder un oficio que yo habíamos enviado el día 18 de junio. La verdad es que la respuesta me parece incompleta e insatisfactoria, que no da cuenta de la veracidad de los hechos ocurridos. Más bien parece una investigación poco acuciosa, impropia de un organismo fiscalizador que tiene la obligación por ley de velar por la correcta construcción e instalación de estanques de combustible, que además contiene afirmaciones inexactas, que dan cuenta de declaraciones efectuadas por el propio infractor diciendo que estas instalaciones tenían más de 40 años y que nunca habían sido inspeccionadas por la superintendencia de electricidad y combustible. Impresentable que su informe contenga estas afirmaciones sin haber sido investigadas a fondo. Se le recuerda que se le envió una fotografía tomada por el suscrito en que un camión distribuidor de la compañía de petróleo de Chile, COPEC, descargaba combustible en el citado estanque durante el mes de junio del presente año. Por eso es impresentable que afirme que desde hace mucho tiempo ese estanque era o estaba inutilizado. Quisiera pedirle en esta oportunidad al señor superintendente de electricidad y combustible, señor Luis Ávila Bravo, que disponga a investigar por qué un camión de un distribuidor de la COPEC entregaba combustible en una instalación no autorizada por ese servicio. Que solicite por ejemplo la factura por el pago de ese combustible. Que exija y certifique el retiro del estanque y todas las redes para alimentarlo y distribuirlo y sea retirado además del espacio público. No nos olvidemos que este estanque está en un bien nacional de uso público. Que aplique todas las atribuciones que le entrega la ley y el reglamento de ese servicio. Y vuelva a enviar un informe completo y detallado indicando las sanciones aplicadas a los involucrados en este hecho ilícito. Y que le compete al servicio, a la superintendencia de electricidad y combustible, autorizar, registrar, enrolar, inspeccionar y sancionar. Eso sería, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero por cuatro minutos. Gracias, señora Presidenta. Honorable Cámara. El 14 de mayo de 2012, este Parlamento, con el voto favorable mío entre ochos, aprobó la ley que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica. Transcurrido tres años, señora Presidenta, y después de haberme reunido con distintos comités, juntas vecinales, como la número 53 de los artesanos y otras de la zona de Arica, y hemos llegado a la conclusión de la necesidad de hacer una evaluación de lo que ha sido la aplicación de esta ley después de tres años y que comprometió a las zonas con presencia de polimetales, significó un programa de intervención, como también programas de seguimiento de salud, de relocalización de familias, de subsidios especiales habitacionales, como también de evaluación de riesgo ambiental en el tiempo. Todo señala, señora Presidenta, que después de tres años la aplicación de esta ley, que es un derecho, ha tenido una aplicación desigual. Particularmente llama la atención el programa de traslado y relocalización de viviendas hacia la punta norte de Arica, como también el proceso de erradicación y retoma que ha habido por parte de algunos extranjeros en el sector del Cerro Chuño, como también, señora Presidenta, la situación de familias allegadas y las dificultades que han tenido varias para acceder a estos beneficios. Por eso solicito, se le oficia a la autoridad coordinadora que el artículo 4º de la ley establece que entiendo recae sobre la subsecretaria general de la presidencia, la señora Patricia Silva, o en quien su defecto ya determine que tiene esta responsabilidad, para que se constituya un comité de evaluación que comprometa a los ministerios de salud, educación, medio ambiente y vivienda a través del Servio de la Ciudad Arica, a objeto de que se haga una evaluación completa del grado de cumplimiento que ha habido, especialmente en los programas de relocalización, en el programa de seguimiento del Ministerio de Salud, en el programa de otorgamiento de becas, como también de reforzamiento escolar y de mejoramiento escolar a través de la Junaef y los estudios ambientales, más otras materias que permitan, señora Presidenta, tener, ojalá en el plazo de no más de dos a tres meses, una evaluación completa de lo que ha estado ocurriendo en toda la zona de polimetales que este proyecto de ley abordó y darle entonces transparencia e información a la comunidad y especialmente a todas las poblaciones que están o han sido parte de esta zona que fue afectada. En segundo lugar, quiero también referirme, en la misma Ciudad de Arica, señora Presidenta, a la difícil situación que enfrentan más de 28 familias que tienen puestos o centros de venta en el borde costero y que especialmente en época de verano se hacen más difíciles. En reunión sostenida con la señora Elena Ayala, la Presidenta del Comercio Detallista, y con don Carlos Igor Añasco, Presidente del Borde Costero, vemos que hay una dificultad para entregar los permisos nuevamente en esas zonas y en reunión sostenida con el capitán de puerto de Arica, don Javier Cáceres, que con muy buena disposición me recibió y en la reunión tenía con los dirigentes, se hace necesaria, señora Presidenta, nuevamente una instancia de coordinación, por lo cual solicito su oficio a la señora Intendenta de la Ciudad de Arica para que constituya un grupo de trabajo en que se convoque al Director Regional de Obras Públicas, al Ceremia de Salud, a la Municipalidad de Arica, a la Gobernación Provincial y a la Capitanía de Puerto, a objeto de que se busque una regularización de la situación actual respecto a los permisos a estos comerciantes del borde costero en la víspera de la llegada del verano y tengan una solución definitiva para que puedan ejercer su trabajo tan propio y tan necesario. Por último, señora Presidenta, me quiero referir a la situación que afecta a los taxis colectivos de la Ciudad de Arica. En reunión sostenida con motivo de la visita del señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, a la Ciudad de Arica el mes pasado, la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile estableció la necesidad de buscar también la posibilidad de que en el programa de subsidio a la renovación de los automóviles de taxis colectivos a través del gobierno regional pudiera considerarse, señora Presidenta, que vehículos importados usados que no tengan más de tres o cuatro años y que utilizan también muchos de ellos sistemas de gas o de combustible puedan ser también objeto de ser considerados en la renovación del parque de taxis colectivos y no solamente tener que recurrir a vehículos usados que son muchas veces más caros, en circunstancias que por dada la situación de extensión de zona franca que Arica tiene, la importación de estos vehículos usados en buenas condiciones también podrían considerarse. Solicito se lo oficie al señor Ministro de Transporte, don Andrés Gómez Lobo, objeto de tener en consideración esta presentación y esta consideración de importación de autos usados de no más de tres a cinco años para fines de ser también parte de la renovación del parque. Muchas gracias, señora Presidenta. He dicho. Gracias, diputado Milero. Se mandarán los oficios por usted solicitado a quien corresponda. Con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. A continuación tiene la palabra el diputado Azbun por tres minutos y medio. Gracias, presidente. El mundo al revés. El año 2013, en la zona de la Araucanía, por los beneficios de tierra, por la ley indígena, se le entregó y se le compró a la comunidad Juan de la Cruz un terreno y un fondo que venía a solucionar en parte el problema que existía en esa zona. Sin embargo, a fines del año 2014, una comunidad violenta, la griseño Kiñemapu, de Loncoche, se toma ese campo. Y cuando ellos, la comunidad Juan de la Cruz de Tolten, recurre al intendente, recurre al director nacional de la CONADI, le dicen, esto es problema entre ustedes, nosotros no nos metemos. ¿Cómo es posible que en Chile, cómo es posible que nosotros privilegiemos la violencia por sobre aquellas comunidades pacíficas que una vez que obtuvieron y se ganaron su espacio, lo tengan que perder por miedo y lo tengan que perder producto de la violencia de otro tipo de comunidades? Es por eso, presidenta, que le solicito que se oficie al intendente de la novena región y al director nacional de la CONADI para que reciban a la directiva de la comunidad mapucha, Juan de la Cruz de Tolten, y solucionen el problema a la verdad. No puede ser que el Estado chileno no se haga parte de un conflicto que está afectando a un grupo de personas que por la vía pacífica mediante las mesas de trabajo hayan logrado en el fondo su objetivo y no puedan llegar a sus propias casas o a sus propios terrenos exclusivamente porque están tomados en forma violenta por otro tipo de comunidades. Y finalmente, solicitar también, por intermedio suyo, se oficie al Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que la comuna de Arcilla, una de las comunas que está en permanente conflicto mapuche, pueda optar a nuevos recursos y recursos adicionales. Uno, mediante la declaración de zona extrema, así como se hizo en las comunas de Lonquimay, Tierra Amarilla, y Melipeuco, donde claramente estas zonas accedieron a estos beneficios principalmente por una serie de situaciones que lo afectan diariamente. Y dado que Arcilla es una de las comunas más pobres del país, y es una de las comunas donde se centra y se concentra el mayor conflicto, solicitar formalmente que sea declarada zona extrema al Subsecretario de Desarrollo Regional y al Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputados Bum. Se mandarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. A continuación tiene la palabra el Diputado Trisotti, por lo que resta a la bancada de la UD. Gracias, Presidenta. Hoy quiero manifestar mi profunda preocupación y hacer un llamado a atención a las autoridades responsables sobre un tema de gran relevancia, y frente al cual, si no se actúa con diligencia, puede convertirse en un problema cada día mayor para los habitantes de las comunas de Iquique y de Alto Hospicio, transformándose en una gran emergencia sanitaria en la región de Tarapacá. Presidenta, Iquique y Alto Hospicio comparten hoy un vertedero que no es más que un basural administrado por la Municipalidad de Iquique, pero ubicado en la Comuna de Alto Hospicio. La mala administración y su ubicación hace que todas las externalidades negativas sean asumidas por la Comuna de Alto Hospicio y su gente, particularmente en el sector del Boro. El año 2010 se formó una asociación de municipios entre ambas comunas con el compromiso de construir un nuevo vertedero y así poder cerrar el actual en un plazo de tres años. Para ello se comprometió la subdera a entregar fondos para ambas cosas, pero puso como condición una asociatividad. A la fecha no se ha avanzado mucho. La subdera ha traspasado más de 600 millones a Iquique para compra de maquinaria, cierre perimetral, la compra de una pesa y para algunos estudios. Pero el municipio de Iquique no quiere avanzar en este sentido y frena cualquier intento de avance. Iquique hoy, después de lo que se ha invertido, del problema que la existencia del actual implica para los vecinos, de su mala administración en el actual vertedero y todo lo que gasta el municipio de Alto Hospicio cada vez que se producen incendios. No ha reaccionado, debiendo Alto Hospicio asumir las responsabilidades y costos. Ha señalado que no quiere continuar con esta asociatividad y construir un vertedero propio. Iquique genera más de 450 toneladas de basura mensual y Alto Hospicio alrededor de 350, lo cual hace difícil y muy caro que cada municipio cuente con su propio vertedero. Sin embargo, la actitud del municipio de Iquique ha producido un grave atraso en el proceso del nuevo relleno sanitario y un gran atraso al cierre del actual, con los consecuencias problemas ambientales para los vecinos del sector. El municipio de Alto Hospicio ha generado múltiples oficios al municipio de Iquique en esta materia, pero sin respuesta. Esta grave situación se expuso a la subdere en una reunión que gestioné el pasado mes de octubre del año 2014 y frente a lo cual, él se comprometió a ayudar con recursos al municipio de Alto Hospicio para contar con personal para el vertedero actual y además para financiar los estudios y construcción del nuevo vertedero. Presidenta, hoy creí necesario ocupar mi tiempo de incidentes en este tema, pues me parece que es prioritario que las autoridades con facultades en la materia fiscalicen esta situación e instruyan al municipio de Iquique a tomar todas las medidas necesarias para un buen manejo del vertedero actual, que como ya señalé, parece más un basural y así seguir produciendo consecuencias negativas en la población cercana a este. Por ello, solicito su oficio al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Medio Ambiente para que informen qué diligencias han realizado en este tema. Y además, se solicite mediante oficio a la subdere y al Gobierno Regional de Torapacá para que informen cuántos recursos han aprobado los últimos seis años al municipio de Iquique en relación a este vertedero y se han fiscalizado que dichos recursos se utilicen en el fin para lo cual se aprobaron. He dicho, muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Sotit. Se mandarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de las personas que están levantando la mano. A continuación tiene la palabra el diputado Vlado Mirósovich, hasta cuatro minutos de su comité. Presidenta, un gran y un viejo anhelo de Arica es su administración autónoma de la zona franca industrial. No queremos seguir con la administración de Sofri. Obviamente que en esta materia Arica y Iquique tienen intereses distintos. Por lo tanto, solicito a la Presidenta Michelle Bachelet que el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda pueda entregar la administración, la explotación y la supervisión de la zona franca industrial a una institución ariqueña que cumpla obviamente con las bases que el Ministerio de Hacienda y Economía determinan, pero que no continúe esta administración de la zona franca en manos de Sofri. Porque esto verdaderamente no corresponde. Lo que corresponde acá es que una persona jurídica con domicilio, con patrimonio en Arica se haga cargo de la administración total de este parque industrial. Hacer aquello no depende de una ley que tenga que pasar por este Congreso. Según el decreto con fuerza ley de 1977, el número 341 en su artículo 11 dice claramente que el Ministerio de Hacienda por la vía de un contrato va a poder asignar la administración y la explotación de este parque a cualquier institución. Es decir, si es que el gobierno central toma la determinación de quitarle esta administración a Sofri por lo demás quienes han dicho que estarían de acuerdo con una determinación como esta, podría hacerlo el Ministerio de Hacienda por la vía de un contrato. Por lo tanto, Presidenta, lo que queremos pedir aquí es que Arica finalmente se pueda liberar de esta administración de Sofri que, como sabemos, no ha sido productiva. Ellos mismos han perdido muchísima plata en administrar un parque en el cual abiertamente no tienen ningún interés. Por lo tanto, lo lógico, Presidenta, es que espero que el Ministerio de Hacienda y, obviamente, con el apoyo de esta decisión política de parte de la Presidenta y del Ministerio del Interior se haga una administración autónoma para el parque industrial de Arica. Pasando a otro tema, Presidenta, me gustaría mostrar aquí un acuerdo que se firmó en el 2004 entre el gobierno del Presidente Lagos en el proceso de privatización de los puertos en donde se comprometió a los trabajadores portuarios de Arica que iba a venir una compensación a propósito de esta privatización. Ese acuerdo, que fue firmado por altas autoridades del gobierno, del gobierno, básicamente, del Ministerio del Transporte, del Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo de la época, se comprometió que a los trabajadores portuarios de Arica se le iban a asignar pensiones de gracia, por una parte, y por otra, microempresas. La verdad es que, en cuanto a las microempresas, después de más de 10 años a estas alturas, la verdad es que no se le ha entregado la totalidad de microempresas que se prometieron. Por lo tanto, Presidenta, me gustaría que se oficie al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Transporte, que fueron los firmantes de este acuerdo, y también al Cercotec, que era la institución a cargo de asignar estos recursos. Todavía quedan pendientes 30 microempresas, de trabajadoras y de familias que llevan esperando más de 10 años para que se cumpla este acuerdo, y esperemos que, si bien fue firmado en el gobierno del Presidente Lagos, este gobierno cumpla con ese compromiso, tanto de las microempresas, como del aumento de las pensiones que se comprometió en esa fecha. He dicho, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputados. Se mandarán para usted los oficios solicitados, con la adhesión de la diputada que está levantando. A continuación tiene la palabra la diputada Marcela Hernando, por tres minutos de su comité. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera pedir que esta Cámara oficie al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior para requerir que exista un reforzamiento de la seguridad de los funcionarios que resguardan las drogas que son incautadas en cada uno de los servicios de salud. Por un tema de olvido, yo creo que se ha ido quedando rezagada esta obligación por parte de los servicios de salud de cautelar las drogas incautadas. La policía las requisa y mientras dura el tiempo en que tienen que ser eliminadas, estas permanecen en recintos de los servicios de salud, sin guardia, sin vigilancia, y son los funcionarios de salud, sin ninguna preparación, quienes tienen que dar respuesta de esta seguridad. Así es que me parece que debería haber un cambio en la legislación que obligara a otros organismos que estén más preparados, como la policía, por ejemplo, a cautelar y a resguardar esta droga que queda incautada. En segundo lugar, quisiera también que se oficiara al Ministerio de Justicia para solicitar se estudie la creación de un juzgado en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama hoy día es una población bastante concurrida, no solamente por quienes viven allí, sino que también por los turistas, y lamentablemente sus habitantes no cuentan con un juzgado, ni siquiera un juzgado de policía local. Así es que la creación de un juzgado mixto permitiría, entre otras cosas, atender denuncias de violencia intrafamiliar, que son bastante frecuentes por un tema cultural en San Pedro. Sin embargo, solo existe la posibilidad de hacer estas denuncias en las policías, en carabineros, que son los que reciben esta denuncia, pero luego son tramitadas en Calama, obligando a la mayoría de las personas a desplazarse o definitivamente abandonar sus denuncias, lo que hace que efectivamente un gran porcentaje de la población no tenga cobertura de atención jurídica. Así es que ojalá se pueda hacer este oficio. Y en tercer lugar, pedir a la Seremía de Salud de Antofagasta, por su intermedio a la Ministra de Salud, que se pronuncie respecto de cuáles son las soluciones que vislumbra para el plazo perentorio que tiene el vertedero de Antofagasta de abandonar la ciudad de aquí a un mes, en circunstancias que todavía no se ha identificado un lugar donde se pueda depositar la basura de Antofagasta y tampoco quién va a costear este tema. Hoy día ha sido conocido en la prensa de Antofagasta que la empresa que se adjudicó la construcción del nuevo relleno sufrirá una nueva demora porque en vez de hacer una declaración de impacto ambiental, va a tener que realizar un estudio de impacto ambiental. Así es que un nuevo relleno no lo tendremos antes de uno o dos años. Y por lo tanto, insisto en conocer cuál es la solución que el Ministerio de Salud ve respecto de este plazo perentorio de un mes para abandonar la ciudad. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Se enviarán los oficios por usted solicitados como corresponde. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Como apreciaron la intervención de la diputada Marcela Hernando con que cerramos este programa de Cámara de Diputados Televisión, incluyó oficios a los Ministerios de Salud, del Interior y de Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!